El mayor sistema de guerreros mecánicos de la humanidad 326, 350 Zorro novelas ligeras Si quieres escuchar capítulos adelantados de esta u otra novelas puedes suscribirte a nuestro Patreon y solicitarlos Capítulo 326 Mientras dos tercios del primer batallón empezaban a correr en su dirección, el segundo batallón se preparaba para una dura lucha Su objetivo tenía una compañía completa de mecha o más con ellos, y habían cavado posiciones defensivas para evitar ser invadidos fácilmente Pero Nico y un equipo de ataque de Lightmecha ya estaban adentro, con Lightmecha yendo a ingeniería para cortar la energía principal, mientras que se suponía que Nico tomaría el puente Escucharon el mensaje de los rebeldes y algunos de los veteranos comenzaron a reír ¿Qué es tan gracioso? ¿No significa eso la pelea más dura que habíamos planeado? Preguntó uno de los reclutas Una cosa que debes entender sobre Raje Ella nunca ha querido una buena pelea Podríamos tener una pelea dura aquí afuera, pero a ellos les espera una pelea aún peor dentro del barco El coronel Lucy se rió ante la preocupación del joven El comandante del segundo batallón acertó Nico estaba encantado con la noticia y había arrasado los mecha ángers con una espada y una pistola Sal, sal, dondequiera que estés Cantó mientras corría por los pasillos utilizando la función de vuelo de control de gravedad del exoesqueleto arcángel Cada vez que la capa térmica de sus ojos mecánicos rojos captaba algo que parecía vivo, le disparaba o, si estaba lo suficientemente cerca, lo apuñalaba Envía los cañones de plasma y mátalos a todos Es sólo una nueva compañía reaver contratada para trabajar en la defensa de la instalación Nico escuchó a un oficial ordenar a sus tropas y escuchó el movimiento de Light Mecha en la habitación frente a ella Light Mecha no haría mucho contra un batallón con un Super Heavy, pero podría ser todo lo que les quedaba Nico no tenía forma de verificarlo ya que la computadora de la nave estaba desconectada gracias a los esfuerzos del equipo de ataque en ingeniería Mátenlos a todos Las fuerzas rebeldes aplaudieron y Nico atravesó la puerta con una sonrisa Sus términos son aceptables Su primer disparo de plasma alcanzó al comandante, vaporizándolo a ella la cabina de Light Mecha detrás de él Y luego Nico estaba en sus filas con una espada con escudo de energía en cada mano Cortando a la infantería y al Mecha con cortes individuales Las hojas fueron diseñadas para tener la oportunidad de penetrar la armadura en el nuevo modelo Heavy Mecha Estos modelos de presupuesto de defensa planetaria Light Mecha no tenían ninguna posibilidad Incluso si tuvieran un piloto que pudiera rastrear lo suficientemente rápido como para dispararle a ella y no a sus propios aliados Estamos a tres minutos ¿Cómo va la pelea hacia el puente? Max le preguntó a Nico directamente No está mal, a mitad de camino Había más Mecha enemigos de los esperados, y eso me ha retrasado, pero tendré el puente poco después de que llegues Siéntete libre de reforzar la pelea afuera Nico respondió mientras observaba la carnicería en la bodega de carga Suenas muy feliz Preguntó Max con sospecha Hicieron todo el discurso de lucha hasta el final, muerte a los Reavers Fue realmente conmovedor, me alegró el día Le dijo Nico, dejando atrás el Mecha destruido para dirigirse al puente Max tenía miedo de eso ¿Cómo está funcionando tu fuente de alimentación? N5 se acaba de insertar un nuevo reemplazo para los cañones de plasma, quedan seis repuestos Queda el 40% en la celda de energía del escudo y quedan cuatro granadas Eso significaba que Nico ya había quemado casi la mitad de sus municiones, y Max se preguntó que había encontrado dentro de esa nave O no estaba bromeando acerca de que había más resistencia de la esperada, o había encontrado muy poca y solo estaba haciendo estallar cosas por diversión Asegure las puertas del puente No tenemos un soldado por aquí en alguna parte Nico podía oír a la comandante en el puente gritar mientras ella se acercaba Salió de la línea directa de fuego y encendió los controles de la puerta para abrir el puente Lanzando un par de granadas de destello y una fragmentación antes de pasar detrás de ellos y alejarse de la puerta Una vez que se calmó el caos inicial, el comandante rebelde se encontró desprotegido, de pie entre un par de cadáveres que caían lentamente Con el resto del personal del puente encogido de miedo o curándose de las heridas de la granada Bienvenidos señores Mi nombre es Raje y vengo de Terminus Trading Company para ofrecerle el trato de su vida Nico saludó alegremente al comandante ¿Qué demonios eres? ¿Un keyboard volador? ¿Que alguien mate esa cosa? Gritó el hombre aterrorizado Nico suspirió y le disparó a ambas rodillas con su pistola explosiva Intentemos esto de nuevo Buenas tardes mis amigos rebeldes Mi nombre es Raje y vengo de Terminus Trading Company para ofrecerle el trato de su vida Nico lo intentó de nuevo ¿De qué tipo de acuerdo estamos hablando? Preguntó uno de los tripulantes en tierra Por fin alguien inteligente Te propongo que abandones este barco, desarmado, y te dirijas a las instalaciones, donde te unirás a tus compañeros de armas A cambio, les quitaré de las manos esta reliquia de barco dañada y les daré a cada uno diez mil créditos Kepler Respondió Nico, sonriendo al hombre aterrorizado Perra, ¿cómo te atreves si la respuesta del comandante fue interrumpida, no por Nico, sino por uno de sus propios hombres que le disparó en la nuca? ¿A dónde dijiste que nos dirigimos? El tripulante sospechaba, sabiendo que era su única opción salir con la vida de la habitación Se fue la luz y no podía volar Estaban bajo el asiento de Super Heavy Mecha, que podría destruir el barco por completo si quisiera Seguir el juego y vivir para ver otro día fue el mejor resultado que pudo ver 417 kilómetros en rumbo 308 Le sugiero que traiga tantos aparatos respiratorios como tenga disponibles O un traje con rebreater Nico aclaró Bien, ¿tenemos tu palabra de que tu compañía no nos matará? Preguntó al hombre que había disparado al comandante Tú haces El hombre estaba a punto de volver a hablar cuando una explosión sacudió el casco del barco y Nico supuso que una de las patas de apoyo había resultado dañada Los mechas de resistencia han sido eliminados La mayoría de la primera compañía ya está en posición Informó Max Retírese hasta que comiencen a disparar Varios rebeldes desean rendirse y caminar hasta la instalación para unirse a sus aliados Nico le dijo 400 kilómetros a pie llevarían días en este ambiente tóxico donde ni siquiera podía quitarse el casco pero no era una sentencia de muerte garantizada Comprendido Envíalos Los rebeldes se vieron, agarrando todo lo que pudieron llevar ya que Nico no los detenía, y salieron del barco, con la derrota clara en cada movimiento La vista de tantos Super Heavy Mecha, incluso si fuera un diseño desconocido que podría ser de calidad cuestionable Fue suficiente para romper lo último de su voluntad y hacer que todos los supervivientes de las naves rebeldes se dirigieran hacia las instalaciones, donde unirse a sus camaradas, enfrentan el castigo por lo que habían hecho y ser rescatados de regreso al imperio O eso pensaban En realidad, Terminus Tradin Company planeaba robarles a ciegas, robar todos los barcos y mecha que podían salvarse y luego dejarlos a las no tan tiernas misericordias de los habitantes de este mundo que habían tratado de matar Mientras los mercenarios se alejan volando Nico, ¿cuánto tiempo volverá a poner los motores en funcionamiento y preparar este armatoste para moverse? Max gritó por el altavoz, ya que los escudos de la nave aún estaban levantados y podrían interferir con las comunicaciones Dale 10 minutos, el equipo tomó ingeniería con un daño mínimo Después de eso, deberíamos poder mover el barco a donde queramos Le informó Nico Buenas noticias Encontramos un montón de nada y un barco roto en nuestro punto de entrega ¿Por qué no vamos todos allí en este y tú puedes ayudar al equipo a que funcione nuevamente? Sugirió Max Claro, entra, no te preocupes por el desorden Eso sonaba siniestro, pero no tan malo como lo que realmente encontraron dentro El compartimento de carga estaba pintado de rojo con sangre Había extremidades por todas partes y la inmecha destruidos cubrían el suelo Nico, ¿qué hiciste? Preguntó Max, contemplando la carnicería Exactamente lo que me pidieron Puedes simplemente empujar la chatarra hacia afuera por la puerta o algo así Estoy bastante seguro de que hay una escoba del tamaño de un cruzado aquí en alguna parte Nico respondió desde el puente mientras revisaba los sistemas de la nave mientras la energía regresaba a estar conectado No creo que una escoba sea suficiente Pero tenemos que hacer algo antes de que el lugar comience a oler peor de lo que ya lo hace El coronel Lucci estuvo de acuerdo Bien, me ocuparé del desorden, pero te haré saber que no soy conserje y esto no está en la descripción de mi trabajo Se quejó Nico Ella era la única que podía pasar por la mayoría de los pasillos donde había estado peleando Ya que estaban diseñados para mantener alejado Mecha No tenían infantería con ellos Y Max mantenía a los nuevos reclutas fuera del barco hasta que se limpiara lo peor del desastre No los necesitaba vomitando en sus cabinas en la primera misión Y lo que pasó aquí no fue bonito Diez minutos más tarde, Max había trasladado todos los cuerpos en el hangar a un conducto de reciclaje de desechos Donde serían enviados automáticamente a una morgue con temperatura controlada para su clasificación e identificación Y algunos de los otros Mecha debían encontrado una gran manguera de agua, enjuagando los cuerpos Espacio y volver a dejarlo casi perfecto, si ignorabas el daño de la batalla que había tenido lugar aquí El line Mecha que los rebeldes habían estado usando fue igualmente enjuagado y apilado en una esquina Para repararlo y revenderlo en algún momento posterior Lo que le dio a Max grandes esperanzas de que se construirían una muy buena reputación después de esta batalla O al menos mucha riqueza Tomar a los Crusaders intactos era casi imposible Y no mucha gente podía usarlos en todas sus capacidades Pero el line Mecha era una historia diferente Todos los que querían, posiblemente incluso más de lo que querrían otro barco de transporte Después de todo, los Reavers habían salido muy bien librados en la batalla contra los Tapani Batallones del 3 al 5, ¿Cómo va la batalla por las instalaciones? Max pidió actualizaciones ya que la charla general en el planeta hacía imposible saber cómo iban las cosas Todavía tenemos ventaja y bajas mínimas, a pesar de los nuevos pilotos en toda la line Mecha Pero se está convirtiendo en una rutina Los rebeldes lograron introducir por adelantado un regimiento completo en la instalación Así como los dos batallones que estaban afuera Los estamos desenterrando, pero no es bonito Respondió el Coronel Klinger Todos los cortadores, desplegando aviones de combate no tripulados Y destruyan a las fuerzas rebeldes hasta el olvido Mayor Miller, prepárese para la recogida Vendremos a agarrarte y avanzaremos hacia las instalaciones Nico, tú sales de aquí y haces volar ese barco o lo hundes No quiero que los rebeldes tengan ninguna esperanza de salir de esta roca Ordenó Max Tan pronto como aterrizó su transporte robado La primera compañía entró corriendo y Nico salió corriendo Esta nave estaba en muy mal estado Lo suficientemente mal como para que los propios rebeldes la hubieran abandonado como una causa perdida Pero si alguien podía ponerla en funcionamiento era Nico Mientras Max volaba el transporte de carga en una trayectoria de vuelo inestable Gracias a que estaba pilotando remotamente desde el interior de su cabina Nico miró alrededor del desastre que era la nave rebelde abandonada Lo juro, realmente creo que soy conservar Este lugar es una zona de desastre, hay cosas rotas por todas partes Y ni siquiera puedo empezar hasta que la mitad esté limpia, ya que está bloqueando los puertos de acceso Nico suspir para ese misma Al mirar los escombros, estaba bastante segura de que podría hacer que el barco volviera a funcionar La nave podría estar destrozada y sin todo, pero los pedazos que se rompieron en su última batalla fueron suficientes para hacer las reparaciones esenciales para volver a volar Si podría volver a crear warp por sus propios medios era otra cuestión, pero al menos podrían sacarlo del planeta y usar el rayo de gravedad en Terminus para arrastrarlo a casa con ellos Aterrizaremos en 3 minutos Tan pronto como estemos abajo, el primer batallón flanqueará el oeste, el segundo batallón flanqueará el este y sujetaremos a las fuerzas rebeldes fuera de las instalaciones entre nosotros mientras los cortadores hacen su trabajo con los drones Empujen tan fuerte como podamos, quiero que esos rebeldes caigan antes de que puedan causar un daño real a nuestros hombres dentro de las instalaciones Ordenó Max La pantalla de Max se iluminó con posibles soluciones de disparo en el momento en que se abrieron las puertas del barco de transporte La nave ni siquiera había aterrizado todavía cuando Max se puso en marcha, desatando todas las armas sobre Enduring Rage a la mayor cadencia de fuego que pudo manejar La maniobra tomó a los rebeldes con la guardia baja El barco era uno de los suyos, y aunque no había respondido a los mensajes, esperaban que fueran refuerzos de las regiones exteriores los que vinieran para ayudarlos a lidiar con estos mercenarios La aparición de más inusuales Super Heavy Mecha causó pánico en sus filas, ya que los rebeldes se dieron cuenta de que sus refuerzos no llegarían y que ahora estaban rodeados por Reavers Max hizo todo lo posible para eliminar las unidades clase cruzado en la fuerza ya que los rebeldes no tenían un Mecha clase Phalanx con ellos Los pilotos del Kepler Super Heavy Mecha eran leales al emperador antes que nada, y hasta donde Max sabía, solo habían logrado convertir a un par en todo el imperio Max cambió su Sion Bombarda Race a un patrón disperso, disparando rondas grandes e inestables que explotaban al contacto, lo mejor para lidiar con Light Mecha más rápido de lo que los disparos individuales podían lograr Su carga había inspirado a los novatos en el Light Mecha, y en cuestión de minutos lo estaban superando Sus armas tenían un alcance más corto que las del Thunder Pattern Mecha, como los reclutas llamaban a las unidades super pesadas Al ver la línea de Samurai Mecha cargando, Max se dio cuenta de que tendría que actualizar todas sus habilidades de combate cuerpo a cuerpo para que coincidan con sus nuevas unidades Una cosa era lucir bien, pero tendrían que poder luchar en combate cuerpo a cuerpo si querían obtener una ventaja significativa sobre la competencia Afortunadamente, tanto Max como Nico conocían una gran cantidad de estilos de Mecha Combat de sus vidas pasadas que mejorarían en gran medida la capacidad de combate cuerpo a cuerpo de los nuevos pilotos Max conocía muchos estilos eficientes y letales, pero después de ver pelear al Samurai, pensó que Nico podría tener razón Terror Tactics sería mucho más devastador contra un enemigo como este que una simple pérdida de números Ese siniestro estilo de espada suyo que parecía diseñado para dividir cosas por la mitad sería genial para los pilotos de Line Mecha si pudieran ser entrenados para usarlo de manera efectiva Unidades de ataque rápido con patrón infernal, los propulsores saltan sobre las líneas y aterrizan entre los rebeldes El Kepler Line Mecha estándar no puede proteger térmicamente contra los Fusion Flamers, y asarás a los pilotos antes de que el Mecha se derrita Max ordenó, enviando dos docenas de Mecha clase cruzado al cielo sobre su cabeza Los rebeldes no esperaban eso, y el mar de llamas que siguió rompió sus espíritus, haciéndolos huir del campo de batalla Incluso cuando Max escuchó las órdenes de reagruparse y regresar a la instalación A pesar de que estaba en su mayor parte en manos de los lugareños y los tres batallones que Max había enviado para reforzarlos Avanzar a través de los rebeldes Aplasta sus posiciones y sácalos de esos búnkeres improvisados Lanza llamas, ya conoces el ejercicio Ordenó Max, avanzando entre el Line Mecha mientras continuaba disparando Los rebeldes que no estaban muertos estaban empezando a replegarse hacia la instalación Uniéndose a los otros atacantes y permitiendo que el primer y segundo batallón unieran fuerzas nuevamente para presentar una línea unificada de potencia de fuego Actualización del sistema Función adicional Max sonrió al ver el mensaje de actualización Hacía tiempo que no había subido de nivel lo suficiente como para obtener un nuevo impulso, gracias al mayor nivel de sus bonificaciones No sufrió tanto por los rendimientos decrecientes como todos los demás, pero aún así le costó trabajo obtener ganancias cuando ya era tan poderoso Que eres Max Compatibilidad determinada rango A Atributo principal modificador STR 2, 5, X Bonos secundarios DEX 2X, SPD 2X STR 3 más 180% Destrés más 98% Velocidad 3 más 98% Talento y mato Lectura de la mente Optimización de unidades de funciones adicionales Función adicional de orientación multipunto Función adicional fuego dividido Percepción de función adicional 3 Fuerza unificada de función adicional Fuerza unificada permite que todos los mecha vinculados obtengan el beneficio de los datos de orientación del usuario Max rápidamente conectó a todos los mecha del regimiento a través del suyo y observó cómo cambiaba la cadencia de la batalla Obtuvo cientos de actualizaciones de objetivos por segundo, y con el sistema compartiendo esos datos, adaptados para las posiciones de los otros mecha Su velocidad de disparo estaba destrozando a los rebeldes Para los veteranos, las diferencias eran pequeñas, ya que todos tenían sus propias habilidades y estaban limitados por su capacidad física para luchar y disparar más rápido Pero para el novato Dain Mecha, la cantidad de fuego de plasma que estaban lanzando a los rebeldes dio un salto visible No sé cuál fue esa actualización, pero este nuevo parche de datos de objetivos es increíble Uno de los pilotos de la clase Corvette se rió y desató todas sus armas en objetivos separados Los datos de focalización dicen que provienen de Enduring Rage El comandante debe estar haciendo todo lo posible El coronel Klinger se rió desde el interior de la instalación Había una cantidad de unidades que Max no podía ver, pero no muchas a las que no podía apuntar Una vez que los sensores del mecha estaban todos conectados en una sola fuente para que su objetivo multipunto pudiera elegir Aunque no podía alcanzarlos, eso no significaba que el coronel Klinger y sus hombres no pudieran Y la habilidad de apuntar tenía una asombrosa habilidad para detectar los puntos débiles del enemigo Arcángel entrante La nave rebelde ha sido puesta en rumbo automático hacia la órbita Su condición es frágil en el mejor de los casos Y no iba a arriesgarme a quedarme a bordo, incluso en esta atmósfera mínima Nico informó y Max vio su unidad de exoesqueleto volando bajo desde el horizonte Buen trabajo Si llega hasta allí, lo arrastraremos a casa con nosotros Coge algunos drones y ve a reforzar al coronel Klinger Están teniendo problemas con los rebeldes dentro de la instalación que se esconden de mecha Ordenó Max Eres demasiado bueno conmigo, ¿lo sabías? Cuando Nico desapareció dentro del edificio, Max se dio cuenta de que tal vez había cometido un error táctico Solo pasaron unos segundos antes de que los gritos inundaran los canales de comunicación rebeldes Haciendo imposible rastrear sus movimientos y órdenes a través de la confusión ¿Qué diablos les está haciendo allí dentro? Preguntó el coronel Klinger molesto mientras renunciaba a intentar rastrear el movimiento enemigo Lo siento coronel Configuré el cañón de plasma en una amplia dispersión y provocó un pequeño fuego de reacción en cadena cuando golpeó a la infantería Deberían calmarse en un segundo Nico respondió, pero Max podía ver sus datos sobre sus soluciones de disparo, y eso no parecía probable Ese traje de arcángel era simplemente una ventaja injusta, ya que le permitía caer directamente en el medio del área de mando del enemigo E ir a cualquier lugar al que pudiera llegar un humano de tamaño normal, con la potencia de fuego de un light mecha Cambié a térmico para movimiento Tengo todos los sensores del regimiento conectados, por lo que deberías poder extrapolar los datos del radar Hasta que las comunicaciones por radio vuelvan a la normalidad Trátelo como una situación de protocolo de silencio de radio Sugirió Max, desviando el fuego de artillería de Enduring Rage para acabar con un grupo de cruzados que intentaban flanquear el lado izquierdo del quinto batallón Comandante, hemos llegado al generador de escudos de la instalación ¿Deberíamos defender este punto o superarlo? Preguntó la comandante del segundo batallón lucides de su super heavy mecha, Shining Glory Mantenga esa posición Una vez que hayamos limpiado esta infestación, querrán volver a poner esa barrera en línea, así que trate de no dejar que se dañe Ordenó Max Con su estructura de mando en desorden y sus refuerzos desaparecidos, los rebeldes ya estaban en una mala posición y se habían visto obligados Deberíamos reunirse en un sector de la instalación donde estaban siendo rápidamente rodeados y eliminados Fuerzas rebeldes, soy Tariq Rage de Terminus Tradin Company Depongan las armas y ríndanse Su posición ya no es defendible y nuestros cortadores están llegando con bombas de plasma Si no deseas enfrentarte a la aniquilación, ríndete ahora Max escuchó la demanda de Nico a través de los canales de Kepler y se rió entre dientes Los cortadores ni siquiera necesitarían hacer nada Los drones que acababa de lanzar llevaban las bombas en cuestión Y con los escudos de las instalaciones bajados, las fuerzas centrales de los rebeldes no tenían nada para protegerse de la fuerza de un bombardeo Este es Duke Millicent de New Clinton Deseamos negociar Llegó la llamada resignada, descifrada, para que todos pudieran escucharla y entenderla N-05515in Salga de su mecha y me reuniré con usted con una delegación de nuestra fuerza y los términos de los documentos de rendición Nico respondió, luego le envió a Max una copia del formulario estándar que los Reavers usaron para negociar una rendición Todo se basaba en las recompensas financieras para los mercenarios Y era su principal fuente de ingresos Ya que quienes los contrataban a menudo no estaban en condiciones de pagar lo suficiente con gran parte de su mundo destruido Antes de que estuvieran dispuestos a llamar a los mercenarios Max completó la confiscación de sus armas de guerra Así como los términos para que los rebeldes fueran retenidos aquí en el planeta hasta que llegara una delegación con el pago por su liberación Eso compensaría a los lugareños gran parte del precio que pagaron por los mercenarios que vinieron aquí para probar su nuevo diseño de mecha Y ayudar con la reconstrucción de la instalación Necesitamos una guardia de honor Estoy en el otro lado de la instalación con Enduring Rage ¿Quién está cerca? Max preguntó sin estar seguro de quién estaba y dónde en ese momento Informe del coronel Difranco del cuarto batallón Estoy a sólo 100 metros de donde se originó la señal rebelde Le enviaré cuatro de mis unidades clase Corvette como guardia de honor y me uniré a ellos en un móvil de suite Suficientemente bueno Tengo la documentación lista y enviada a su unidad Imprímala antes de irse El protocolo dice que todo se hace en copia impresa por duplicado Max ordenó Este es armar del equipo de control de calidad del fondo Actualmente soy el superviviente de mayor rango en el planeta Así que lideraré el equipo de negociación hasta su posición Señorita Rage Informó una agradable voz masculina joven Los rebeldes se habían formado alrededor de la última nave que les quedaba Defendiéndola hasta que pudieran asegurar una salida del planeta Una esperanza que no sucedería ahora Max esperó mientras los tres grupos se organizaban para reunirse en un gran almacén Que podía ser visto por los tres lados y en el que ninguno de ellos tendría tiempo de organizar una emboscada Tienes que ver a este tipo Nico le envió un mensaje de texto a Max Enviándole una foto del comandante rebelde Era claramente aristocrático Con los rasgos definidos que caracterizaban a la nobleza Pero también claramente endogámico y bizco Parecía una burla viviente de la nobleza Del mismo modo que un niño de los barrios bajos los dibujaría como un insulto Solo juega bien Todavía retienen su último barco Y probablemente tengan suficiente a bordo para pagar el rescate e irse Eso es lo que queremos Pero queremos que se vayan con nada más que ese barco gañado Y regresen a las fronteras de Kepler donde las fuerzas leales los están esperando ¿Entiendes? Respondió Max Entendido, jefe Saquéalos pero no los mates No te preocupes, soy un profesional Una vez que llegaron los lugareños Nico entró al almacén Colocándose su rifle de plasma sobre su hombro Y doblando las alas de la unidad Arcángel cerca de su espalda Una vez dentro, colocó el rifle sobre la mesa a un lado del área de reunión Y tomó asiento con una agradable sonrisa Es un placer conocerle, duque Millicent Creo haber escuchado tu nombre antes Pero recuerdo que se relaciona con un hombre mucho mayor Perdona mi confusión Nico saludó al comandante rebelde La familia filial dio un golpe de estado en mi mundo natal Y se apoderó de nuestro título ancestral En este momento hay tres duques de la familia Millicent, señora Tarit El duque respondió cordialmente El coronel Di Flanco colocó los documentos sobre la mesa entre ellos Y dio un paso atrás Prefiriendo dejar que Nico se encargara de la política Mientras él simplemente hacía guardia Debo decir, señorita Tarit Que tiene una apariencia bastante singular El duque sonriente Dándole una mirada apreciativa al ajustado y elástico traje de piloto Y al exoesqueleto al lado de Nico Las alegrías particulares de ser un keyboard completamente convertido Su excelencia Me libera para modificar mi cuerpo Para que sea capaz de realizar muchas hazañas Que un ser humano normal no es Incluso con el alardeado sistema del imperio Kepler Respondió Nico No había manera de que el duque pudiera saber Que ella todavía tenía un sistema de clasificación alfa activo Así que simplemente se acercó con la cabeza Y revisó los documentos mientras Max los había preparado Estamos de acuerdo con la mayor parte de esto Pero las condiciones de regreso a Kepler deben eliminarse Hasta que se resuelvan las cosas Permaneceremos en el espacio neutral Dijo, tocando el documento y luego tachando las partes relevantes con tinta roja En ese caso, el pago total de los daños y el rescate debe pagarse antes de abandonar el planeta ¿Prefiere el internamiento por parte de las fuerzas locales o puede pagar con los bienes que le quedan? Preguntó Nico El duque se volvió hacia su asistente Que estaba calculando rápidamente algo en una tableta de datos Si a cambio toman los metales preciosos y los mecha restantes Deberíamos tener suficiente para el rescate de los hombres Pero no suficiente para todas las reparaciones Exigir título legal sobre los barcos que estamos tomando Ordenó Max, escuchando a través de un enlace abierto con Nico A tus refuerzos aliados no les fue tan bien como a ti Pero dejaron atrás dos naves de transporte Otorgue a Terminus Trading Company el título legal sobre ellos Y consideraremos pagado el rescate a Terminus Trading Company Sugirió Nico Pudo ver la frente del hombre arrogarse en confusión Sin entender del todo durante unos segundos antes de que él sonriera y asintiera No se había dado cuenta de que los Reavers querrían los otros barcos Por lo general sólo exigían un porcentaje de su valor como rescate Ya que una fuerza Reaver ya tenía un barco lo suficientemente grande para sus necesidades Si reclamaran todos los barcos que atacaran Se convertirían en una molestia pública que las naciones eliminarían Pero combinadas se pagaba una tarifa de rescate en situaciones como esta En las que eran contratados como mercenarios Y ahorraban activos valiosos para que los conservaran sus oponentes Las naves eran de la flota de defensa de su planeta No de la flota Kepler Por lo que podía venderlas si fuera necesario Aunque la acción estaba muy mal vista No es que las normas de Kepler realmente afectaran a un comandante rebelde Pero el sentido de la tradición era fuerte entre los nobles Darmar se sentó y le entregó un documento al asistente Con los daños estimados y los honorarios de reparación estandarizados para que él los calculara Eso acabaría prácticamente con los activos rebeldes restantes Pero podrían conservar algunos de sus lujos Lo que ayudaría a apaciguarlos Con todos con respiradores o trajes blindados Gracias a la atmósfera natural venenosa que llenaba las instalaciones con el escudo caído La reunión no fue tan formal como de costumbre Con las dos partes simplemente esperando al otro lado de la mesa mientras se hacían los números Y se elaboraba una lista De bienes para su transferencia fue constituida El fondo no parecía tan exigente en cuanto a con qué se les pagaba Darmar ni siquiera declaró que ninguno de los artículos careciera de valor para ellos Simplemente comprobó los números y asemejándose Eso es aceptable para la instalación Si Terminus Trading Company está contenta con su pago No requerimos nada más Sugirió, tratando de evitar pagar por los servicios Ya que los barcos que confiscaron valían cientos de veces sus tarifas estándar Solo habían perdido 30 mecha, todos los cuales habían sido recuperados Y tres pilotos, todos del nuevo diseño Light Mecha Fue desafortunado, pero fue un resultado de batalla sobresaliente dadas las circunstancias Y Max pudo escuchar a las fuerzas reaver observando desde la órbita que ya comenzaban a enviar mensajes de celebración a RAE 5 Sobre las capacidades del Samurai Pattern Light Mecha La táctica que habían estado usando las alas de Light Mecha era hacer circular sus unidades delanteras Permitiéndoles recibir golpes hasta que su escudo comenzara a fallar Y luego dejarlas retroceder para recuperarse mientras otros tomaban su lugar Hacer las cosas de esa manera conducida a una línea del frente que nunca parecía perder nada por desgaste Ya que los escudos solo necesitaban un minuto como máximo para recuperarse si no estaban dañados Acepta el trato Usaremos las naves para la patrulla de seguridad RAE 5, así que para nosotros vale la pena Max ordenó a Nico, quien escuchó al duque y comprobó los detalles de pago en el acuerdo Su asistente tenía una impresora con él, instalada en la mesa donde Nico había dejado su rifle de plasma Escaneó la documentación y luego imprimió dos copias nuevas para que las dos partes las firmaran Darmar estaba a punto de firmar en el momento en que llegó a la mesa, pero Nico le golpeó en la cabeza Al menos léelo y comprueba si hay errores primero No es un documento de rotación de tripulación Como era de esperar, hubo una serie de elementos que quedaron fuera de los detalles de pago Que se incluyeron en los cálculos originales, los cuales Nico cortésmente señaló E hizo que el asistente imprimiera una nueva copia Lo siento mucho, ya sabes cómo son esos escáneres Duque mi licencia sonó tontamente, mientras Nico luchaba por evitar poner los ojos en blanco ante el hombre Por supuesto, firmó varios de estos documentos a lo largo de mi carrera Por lo que aprendió a tener cuidado con los errores relacionados con los escáneres de documentos Esta vez todo estaba correcto en el documento y no se realizaron cambios ni errores visibles Nico tomó una copia para enviársela a Max, quien verificó su trabajo y lo declaró correcto Es bueno firmar. Todos, permanecerán en sus estaciones hasta que se realice el pago Y luego podremos regresar a la órbita y organizar el regreso de las nuevas naves a RAE 5 Mientras el mecha de la Terminus Tradin Company observaba Los rebeldes supervivientes terminaron la transferencia de objetos de valor Desde su última nave restante y abandonaron el planeta avergonzados Max deseaba haberlos obligado a regresar al espacio de Kepler para enfrentar el juicio Pero la instalación había mantenido al imperio informado sobre la situación actual Por lo que si tuvieran mano de obra de sobra enviarían a alguien para encargarse de ellos Bueno, señor Darmar, fue un placer conocerlo y me alegro de que su instalación haya logrado Sobrevivir al incidente prácticamente intacta Nuestro mecha ha asegurado su generador de escudo y está trabajando para volver a ponerlo en línea ahora Para que pueda tener aire seguro para respirar en las próximas dos horas Nico informó al líder de la instalación También fue un placer hacer negocios con usted y mi más sentido pésame por las pérdidas que sufrió al intentar salvarnos Respondió Darmar Las bajas habían sido notablemente escasas, pero él no podía saberlo Solo había visto las imágenes de la batalla de sus cámaras de seguridad Y mostraban un tiroteo prolongado e intenso Que normalmente significaría una gran pérdida del aire mecha Esta fue la primera aparición del patrón recientemente diseñado de Line Mecha Y, como vio, son mucho más efectivos que los que están reemplazando Espero que piensen nosotros si alguno de sus aliados tuviera problemas similares Puede que el imperio esté demasiado ocupado para responder Pero siempre estaremos encantados de ayudar Por la tarifa correcta, claro está Los residentes de la instalación se rieron de eso Los Reavers se habían llevado muy bien hoy Incluso después de pagar el beneficio por fallecimiento y reemplazar el mecha perdido Todavía estaban muy por delante en esta misión A diferencia de los militares, que devolvieron a los veteranos lisiados a su mundo natal Con una pensión pésima y nunca mencionaron a los perdidos fuera de las ceremonias mensuales de vacaciones Los Reavers pagaron una suma muy significativa a las familias de los Reavers Y, por lo tanto, se habían llevado a usarlo como chatarra para construir más barcos Con los nuevos diseños con mayores velocidades y mejor armamento Un escuadrón de técnicos fue transferido del cortador del primer batallón a la mejor de las dos nuevas naves Y el regimiento comenzó a cargar nuevamente en sus naves en preparación para abandonar el planetoide Esos son unos barcos elegantes, señorita Raje ¿Puedo preguntar en qué sistema los encontraste? Preguntó Darmar Se producen a partir de un esquema alienígena que encontramos a bordo de nuestra nave colonia, Terminus Son tan impresionantes como parecen Y las otras compañías Reaver han creado una lista de espera considerable para conseguir uno Estoy seguro de que has oído hablar de nuestra recién establecida colonia en RAE 5 Ahí es donde los Reavers se reunirán para relajarse y hacer tratos cuando no estén en una ruta comercial Si su instalación se encuentra con un poco más de producto del que el imperio está listo para comprar No olvide contactarnos y RAE 5 Command puede ayudarlo a encontrar compradores alternativos Ofreción ICO Y es por eso que todo el mundo ama a los Reavers Tipos tan desinteresados y serviciales Tendré en cuenta tu oferta Mucha suerte en tu camino de regreso a casa Darmar le dijo a ICO con una sonrisa ICO condujo a la guardia de honor de regreso a su nave y luego voló de regreso al cortador del primer batallón Para poder realizar la sesión informativa con Max y establecer contacto con sus observadores Las compañías Reaver que vinieron a observar seguramente tendrían algunas cosas que decir Sobre la efectividad del Samurai Pattern Line Mecha Ya que la tasa de bajas fue increíblemente baja A pesar de usarlos como las tropas de choque de primera línea que debían ser Excelente terminal de exhibición Esos nuevos Line Mecha que RAE 5 ha comenzado a fabricar son muy impresionantes Tenía mis reservas sobre el sistema de protección Dada la potencia de salida de un Line Mecha Pero aceptaron el abuso como campeones También tenemos algunos datos de análisis de combate para agregar a los tuyos Puede que no sea tan preciso, ya que estábamos hasta aquí Pero estoy seguro de que las otras compañías estarán interesadas en fuentes secundarias Uno de los capitanes Reaver les informó mientras se acercaban a Terminus La paga también fue mejor de lo esperado para una misión de prueba RAE 5 ha adquirido dos nuevos barcos para la flota de defensa Bueno, más bien uno y algunos materiales de repuesto para hacer otro Pero eso es básicamente lo mismo Max informó al otro líder de la compañía Haciendo que los Reavers que estaban escuchando se rieran de su sentido del humor 30 nuevos Mecha de patrón se perdieron de 1000 Con solo 3 pilotos perdidos debido a los nuevos refuerzos de la cabina Yo diría que esa prueba fue bastante exitosa Incluso sus suministros de energía resistieron bien Y no tuvimos ningún problema para mantener las armas de energía disparando a máxima potencia Agregó Nico, enviando los datos básicos de la batalla a sus observadores Ya hice mi pedido para una compañía de ellos Pero parece que también has estado entrenando a tus hombres en nuevos estilos de combate cuerpo a cuerpo El Reaver hizo la pregunta con gran interés Preguntándose que habían hecho para preparar a su tripulación para estos nuevos Mecha Si, y mejoraremos su entrenamiento de combate cuerpo a cuerpo ahora que se realizaron las pruebas básicas Los pilotos lo hicieron muy bien Pero sus índices de daño disminuyeron cuando se acercaron a 20 metros del enemigo Y eso no es óptimo Con un mejor entrenamiento en métodos de combate menos convencionales Como los estilos King's Close Combat Deberían poder compensar la diferencia y permitirnos planificar una serie de nuevas tácticas Que utilizarán mejor las habilidades del patrón Samurai Nico estuvo de acuerdo N5,5555-1N A que las cámaras de la nave rebelde antes de que comenzara el asalto Quizás deberías entrenarlos en lo que sea que le hiciste a la infantería rebelde Si un Mecha luchara así, no tendríamos que preocuparnos por las bajas El segundo capitán le dijo a Nico y le envió un breve clip de ella Atacando una bodega de carga llena de Mechas ligeros e infantería Fue tan predeciblemente sangriento y brutal como Max había esperado Pero el capitán tenía razón Si pudieran enseñar a los pilotos de la Inmecha a hacer eso Los Reavers no tendrían mucho que temer durante las acciones de abordaje Donde la Inmecha era la principal fuerza de asalto Debido a las limitaciones de tamaño dentro de una nave espacial Por los emperadores, ¿quién te enseñó a luchar así? ¿Y de dónde sacaste ese exoesqueleto? Puedo ver que el suministro de energía es limitado Y que tuviste que cambiar el paquete de energía varias veces durante la batalla Pero ese estilo de combate no se parece a nada que haya visto antes El primer capitán se quedó sin aliento cuando vio las imágenes Me temo que eso es un secreto de familia Pero puedo enseñar a los pilotos a luchar mejor que la mayoría en combate cuerpo a cuerpo Simplemente sin usar ese estilo No creo que los cuerpos humanos sean hechos para ese tipo de maniobras En algunos momentos, incluso mis sensores de gravedad activaron advertencias de sobrecarga Y una conversión completa es buena para fuerzas hasta 30 veces el estándar gravitacional Respondió Nico Sí, me estoy mareando solo de intentar seguirlo Pero claro, su equipo principal son todos jubilados de que player pilot, no es así Ver las habilidades físicas de los usuarios del sistema siempre es alucinante Esa fue una manera amable de decirlo A casi 6 veces el estándar humano, Max podía levantar un auto pequeño y lanzarlo unos metros El principal factor limitante era su cuerpo real de carne y hueso Había recibido muchas mejoras para lidiar con los aumentos de capacidad del sistema Pero incluso ahora tenía que tener cuidado si estaba haciendo todo lo posible para no lastimarse Por mucho que las nanomáquinas lo reconstruyeran, seguía siendo esencialmente humano Con debilidades humanas intrínsecas, como músculos orgánicos que podían desgarrarse bajo una tensión extrema Crearemos un régimen de entrenamiento para pilotos que utilizarán el nuevo mecha una vez que regresemos al planeta Usarlos correctamente es la clave para su supervivencia Y, a menos que tengas un piloto kignus entre tus entrenadores, sospecho que a muchas empresas les faltará ese departamento El escudo les permite acortar la distancia con relativa seguridad Por lo que una combinación de línea delantera y línea trasera parecía ser el método más efectivo durante la batalla Y luego hacer que la línea delantera retrocediera cuando sus escudos se agotaran Dejando que la línea trasera tomara el control Mientras se recuperaban Es poco convencional, pero con sólo tres pilotos perdidos entre mil probadores No creo que vaya a haber una mejor técnica, sólo mejores pilotos Max informó a los Reavers que habían venido a ver su batalla Estaremos esperando los nuevos datos de simulación para el entrenamiento Acabo de recibir confirmación de que comenzarán con mis unidades de inmediato Comparando exactamente en las unidades de prueba A menos que desee enviarles algunos cambios de diseño antes de que comiencen El capitán informó a Max Creo que estos son lo suficientemente buenos Dejemos que las compañías individuales los modifiquen a su gusto Y podremos adaptarlos a este estándar para distribuirlos entre los Reavers La conferencia telefónica terminó cuando todos los barcos se colocaron en posición para comenzar a regresar a casa Y Max ordenó al Kuter que regresara a su bahía de carga de bordo de Terminus Nico, parece que vas a estar ocupado haciendo simulaciones de entrenamiento para los nuevos pilotos Tienen mucho que aprender sobre el combate cuerpo a cuerpo Y les llevarán mucho trabajo hacer una simulación que cubra todas las habilidades y tácticas que necesitarán saber Para ser luchadores cuerpo a cuerpo adecuadamente entrenados en mecha Max le informó a su mejor amigo con un guiño Nico hace la cosa, Nico, haz una simulación, Nico entrena a los novatos, Nico, deja de destripar a los comandantes enemigos Todo el mundo es muy exigente hoy Pero ya estoy en ello Modificamos los programas de artes marciales cuando todavía estábamos en la academia Y los fui ampliando a medida que tenía tiempo de inactividad No sé que también algunas de las ideas de mis viejos recuerdos se arrastrarán Pero las más simples y eficientes ya las he puesto en el entrenador de artes marciales Una vez que ingrese los datos de Samurai Pattern Mecha Podrá comenzar a entrenar las técnicas básicas Luego podrá comenzar con las actualizaciones tácticas Una vez que hayan aprendido al menos a luchar un poco en las nuevas unidades ¿Crees que debería hacer un programa para que los compradores reciban con su nuevo mecha? Estoy seguro de que todos querrán uno de cualquier manera Por lo que podría ser un buen toque empaquetarlos juntos Comprar el nuevo mecha estúpidamente caro Y obtener la simulación de entrenamiento de combate cuerpo a cuerpo con un descuento La incoherente respuesta de Nico le recordó a Max que ella todavía era algo humano Y que se sentía tan sobrecargada de trabajo como cualquier otra persona Puedes agregar eso más tarde ¿Qué tal si tomamos una siesta mientras tanto? Tenemos un poco de tiempo de tránsito de regreso a casa Y habrá demasiado trabajo esperando una vez que lleguemos allí Sugirió Max Excelente plan Ve a ducharte, has estado trabajando todo el día Y tuve que lavarme antes de que me dejaran salir del área de almacenamiento del cúter Le dijo Nico, ya quitándose la chaqueta del unidieme Afortunadamente, la habitación de Max no estaba lejos de la oficina Donde recibió la llamada grupal Porque Nico estaba muy entusiasmado con sus siestas ¿Has estado alterando tu caparazón? Sé que se suponía que la aleación no neutoniana era blanda Cuando no estaba siendo impactada con grandes fuerzas Pero pareces más suave de lo que solía ser Preguntó Max mientras se metía en la cama junto a ella en pijama Tengo Las funciones del sistema me han estado ayudando Y le están dando a este cuerpo un cambio de imagen completo Yo diría que ya estoy a medio camino de la biomecánica Y el proceso se acelera a medida que recopiló más datos Al principio no tenía mucho con qué trabajar Pero he estado estudiando todas las especies conocidas con capacidad cibernética Y la nueva información ha sido de gran ayuda para el sistema Nico explicó, bajando la temperatura de su caparazón Hasta que se convirtió en una almohada fría contra su costado Tal vez podríamos emprender un viaje al noroeste de la galaxia Nadie sabe mucho sobre el área Ya que los clémilos narcianos bordeaban ambos lados del cuadrante Y nada parece pasar nunca más allá de ellos Pero podríamos encontrar cosas nuevas y divertidas allí Si no está completamente invadido por insectos y gigantes asesinos Sugirió Max Eso suena como demasiado trabajo Seguiré revisando la red de datos en busca de tecnología avanzada del cuadrante noreste Tienen muchas cosas buenas Ya que son una gran alianza y nunca tuvieron que centrarse en la guerra Simplemente no vienen aquí a menudo Ya que lo consideran demasiado peligroso y nuestras armas son mucho mejores que la mayoría de las que pueden utilizar Nico no estuvo de acuerdo Dado que su sistema la estaba reelaborando de todos modos En realidad no tenían que hacer nada Nico solo quería nuevos datos para poder mejorar aún más lo que se podía lograr con los datos que la IA ya tenía ¿Cuál fue tu actualización más reciente? ¿Las reacciones más naturales del caparazón? Max preguntó adormilado No, lo hice hace un tiempo, simplemente es lento adaptarse El cambio más reciente es el control de temperatura de zona variable Nico le informó Originalmente, todo su exterior tendría una sola temperatura Por lo que tener la capacidad de ajustar zonas era bastante bueno Aunque sus usos prácticos escaparon a la comprensión de Max Max se despertó sobresaltado cuando una mano helada subió por su muslo Maldita sea Nico, eso es simplemente malvado, y tienes las manos heladas 7 grados bajo cero para ser exactos Es hora de levantarse Agregue los datos del patrón samurai a las simulaciones de entrenamiento Por lo que es hora de comenzar a entrenar a los pilotos de la Inmecha en combate cuerpo a cuerpo Y tienes mensajes esperándote de otros grupos de reaver que están buscando Dato sobre las pruebas, que también deben enviarse nuevamente al tío Lu para que pueda verificar que el primer conjunto de números que obtuvo no estaba dañado Ah, y hay algún tipo de problema con el nuevo diseño de Mecha Algo acerca de que el aumento de altura causa problemas de resonancia con los campos de energía Estoy seguro de que te lo explicará en profundidad cuando lo veas Nico explicó N0555 y 5000 son demasiadas cosas que hacer en un día Ahora entiendo por qué nadie más quería estar a cargo Se quejó Max, mirando la lista de comandantes reaver con los que tuvo reuniones durante las siguientes 24 horas Bien, yo me encargaré del entrenamiento de la Inmecha pilot, tú te encargarás de los reavers y del tío Lu Ya le envié mis opiniones hace apenas unos minutos, así que el resto de sus inquietudes son todas para ti Sugirió Nico Nico se levantó de la cama y Max le dio una palmada en el trasero por congelarlo con sus manos Golpeando un bloque sólido de aleación en lugar de la carne suave que era medio segundo antes Eso no es suficiente para burlar a las aleaciones Pero aprecio el sentimiento Ahora vístete, a menos que vayas desnudo a las reuniones Nico se rió Max se tomó un momento para compadecer a los reclutas mientras Nico se vestía y se dirigía a las salas de entrenamiento a bordo de Terminus Luego revisó su agenda para ver dónde se suponía que se llevarían a cabo todas estas reuniones No había suficiente espacio para atracar todas esas naves en Terminus Por lo que, a menos que se reunieran en algún lugar centralizado y vinieran en una lanzadera Tendría que tomar una lanzadera propia y dirigirse al lugar de la reunión Las primeras ocho horas estaban programadas para estar a bordo de la base lunar Donde Terminus estaba a punto de atracar, por lo que fue un verdadero ahorro de tiempo Pero el bloque de seis horas posterior fue en la capital, en la superficie, y luego de regreso A la base para sus reuniones finales con el Tío Lu Los problemas de diseño con el nuevo God Class Mecha no iban a ser una discusión fácil Especialmente porque era un territorio inexplorado para todos Que usaba muchos materiales nuevos y todos los elementos de diseño no probados La ronda anterior al menos tenía una estructura base sobre la cual construir De modo que los diseñadores supieran que era probable que funcionara y que sabían que causaría problemas Ese no fue el caso con este, y parecía que se necesitaban algunos cambios importantes Max llamó a un transporte de personal, uno de los carros eléctricos con capacidad para una docena Como un carrito de golf de gran tamaño, que la tripulación usaba para moverse por la base lunar Y se dirigió hacia la salida, justo cuando su dispositivo de muñeca comenzaba a iluminarse Con vídeos cortos y mensajes tanto de queja como de diversión por parte del regimiento Nico había insistido en que todos los comandantes de batallón y compañía Así como todas las unidades de la clase Corvette que lucharían junto al nuevo patrón Line Mecha Fueran entrenados en los nuevos estilos de combate Según su lógica, si no tenían idea de lo que la unidad era capaz de hacer No había manera de que fueran líderes competentes Especialmente los pilotos de clase Corvette que a menudo eran desplegados en alas mixtas con el Line Mecha Jefe, debería ver lo que el pequeño demonio quiere que hagamos Juro que eso no debería ser físicamente posible Envió el coronel Klinger, junto con un breve vídeo desde el interior del simulador de la versión de Nico De formas básicas de combate cuerpo a cuerpo Los hizo tres veces Primero a su máxima velocidad, que era la velocidad máxima teórica del Line Mecha Más un poco para sus propias optimizaciones, y luego nuevamente un tercio más lento, pero aún más rápido de lo que podía moverse un Line Mecha estándar A esa la llamó una calificación aprobatoria del día El tercero se realizó a un ritmo lento para que los pilotos pudieran asimilar cada minuto de ajuste del Mecha que era necesario para que las maniobras funcionaran El estilo que había elegido era similar al estilo Kingdus, pero más elegante, como correspondía al noble diseño del patrón Samurai, y su ejecución parecía casi humana En resumen, no había absolutamente ninguna manera de que los pilotos pudieran estar a la altura de sus estándares Lo que Max sabía significaba práctica adicional como castigo, así como entrenamiento personalizado Una función que se había incorporado al entrenamiento de artes marciales Programa, para empezar Buena suerte, Klinger, la necesitarás si quieres ponerte al día con un Line Mecha en un día ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que estuviste en uno? Respondió Max Una década, tal vez dos Ha sido un tiempo Al menos todos sus oficiales superiores tendrían el entrenamiento para asegurarse de que sus cargos estuvieran a la altura de las expectativas Suponiendo que todos pudieran pasar el entrenamiento de Nico Después de las primeras seis horas de reuniones aburridas Repasando los mismos datos que había enviado a los comandantes hace dos días y viendo los mismos vídeos una y otra vez Para explicar los conceptos básicos de cómo funcionaba la regeneración del escudo en el nuevo Mecha Max estaba mentalmente agotado Tienes 45 minutos para tomar una siesta entre el abordaje del cortador desde la base hasta tus reuniones en el planeta Toma una siesta de 30 minutos Nico le dijo mientras Max salía de la sala de reuniones Siendo detenido constantemente por jubilosos reavers Que estaban listos para hacer grandes pedidos para actualizar sus fuerzas Mecha Si puedo ¿Cómo va el entrenamiento? Preguntó Max No está mal, solo llevamos seis horas y ya tenemos algunos que han pasado la primera parte del día de las formas de combate Dale otras seis horas y el resto estará debidamente motivado para hacerlo bien mañana El estilo de combate Mecha que Nico les estaba enseñando se dividió en ocho movimientos de ataque esenciales Con ocho movimientos defensivos coincidentes y dieciséis combinaciones de juego de pies Ella insistió en que solo les tomaría dos semanas memorizar estos nuevos movimientos Ya que ya sabían cómo operar un Mecha Y luego podría comenzar el verdadero entrenamiento para armarlo todo Nada le hubiera gustado más a Max que ir a ver cómo iba el entrenamiento Pero en cambio, estaba descansando en su asiento Mientras el transbordador privado de la base lunar lo llevaba a la superficie del planeta para más reuniones Estos no deberían ser tan malos Ya que él solo era un consultor allí, sobre las capacidades del Mecha Mientras que el tema principal de las reuniones estaba programado para ser sobre la adquisición de materiales y mano de obra Para producirlos en las cantidades necesarias Solicitado después de la actuación estelar durante la batalla de prueba con pilotos novatos al mando Debido a que rara vez tenían suficientes Heavy Mecha Si es que tenían alguno, los Rehavers tenían muchos pilotos de la Inmecha Veteranos y hábiles, que estaban seguros de que podían hacerlo incluso mejor que los reclutas Eso había sido una molestia constante durante la primera reunión A los capitanes les encantaba alardear de sus tropas Y Max había enviado mil hombres sin experiencia en batalla para las pruebas La mitad de las primeras seis horas habían sido simplemente repitiendo la batalla Y diciéndoles a todos cómo podrían haberlo hecho mejor Sin embargo, las esperanzas de Max de una reunión pacífica se desvanecieron rápidamente Mientras los comandantes se jactaban de que sus propias fuerzas podían hacerlo mejor Esta reunión estuvo llena de proveedores de materiales y plantas de fabricación Que intentaban obtener aprobación para sustituir materiales y tomar atajos Para reducir los costos de producción y aumentar las ganancias Sin embargo, ya habían hecho todo lo que se atrevieron a hacer Y más, o cualquier material de calidad inferior conduciría a fallas catastróficas Ya que la integridad de la unidad dependía en gran medida de una tecnología Que fortaleciera los enlaces moleculares Si se utilizaran los materiales incorrectos No funcionaría correctamente y la resistencia de la unidad se reduciría en más de dos tercios Un hecho que tuvo que demostrar en simulaciones media docena de veces Antes de que los posibles constructores se rindieran y ajustaran sus cotizaciones Para construir la unidad según lo diseñado Sin aprobación, no se atrevían a hacer modificaciones Ya que cada comprador sabía dónde vivía y acudiría a ellos en busca de respuestas Si perdía a un amigo por un defecto de fabricación Con la demanda de Mecha, sus ganancias iban a ser astronómicas de todos modos Pero un 5% adicional de unos pocos miles de millones de créditos por día Supuso una gran diferencia para el propietario de la instalación de fabricación Después del primer día completo de reuniones maratónicas Max tuvo que retrasar su reunión con el tío Lu para poder ser coherente con la reunión que planeaban tener Regresando directamente a su litera para dormir toda la mañana antes de la reunión que tenía Considerado realmente esencial Tío Lu, ¿dónde estás? Iré a verte para esa reunión Preguntó Max una vez que despertó Estoy en la sala de entrenamiento de realidad virtual El pequeño está haciendo llorar a la gente otra vez y fue demasiado bueno para no mirarlo Eso fue suficiente para despertar el interés de Max Así que se dirigió a la sala de entrenamiento donde la mayoría del regimiento estaría dominando sus habilidades de combate cuerpo a cuerpo Casi lo lograste esa vez Solo 27 segundos menos que el ritmo Pero eso es un aumento del 10% con respecto a tu último intento Nueve intentos más así y tendrás esto No te rindas Nico animó a uno de los pilotos Mientras que algunos otros que estaban fuera de las máquinas de prueba y entrenando en el ring a un lado intentaron no reírse Max miró el marcador y vio que el tiempo necesario para completar con éxito la serie de maniobras de hoy era de un minuto Cada combatiente se enfrentaba a un mecha enemigo que realizaba una serie de maniobras basadas en la velocidad del piloto Y, si era necesario, podían agregar un holograma de lo que se suponía que debían hacer a la simulación para poder verlo y aprender El hecho de que el piloto tardara 87 segundos en completar la serie de un minuto significaba que estaba teniendo un día especialmente malo Sobre todo después de oír que era una mejora para él ¿Qué les mostró hoy? Max le preguntó al tío Luke cuando encontró al anciano en el gran salón lleno de cápsulas de realidad virtual en filas ordenadas Nada en absoluto Esto es una continuación de ayer Es por eso que algunos de los pilotos han sido dejados fuera de la simulación para intentarlo en la vida real para desarrollar la memoria muscular Todos los que pasen hoy lo harán mañana, y luego lo harán Continúe agregando hasta que estén haciendo una rutina que utilice todas las maniobras centrales del estilo Explicó el tío Luke Eso fue sorprendentemente razonable, dadas las circunstancias No tenían ninguna fecha límite en particular, solo necesitaban que todos sus pilotos estuvieran listos para el combate lo antes posible Para que Terminus Trading Company pudiera volver a trabajar y comenzar a realizar misiones para construir sus fondos y su reputación 32 movimientos, eso era todo lo que tenían que aprender Parecía muy simple, pero en realidad hacerlo parecía ser mucho más difícil de lo que esperaba Oye Raje, búscame una cápsula abierta Quiero probar esto una vez que termine de hablar con el tío Luke Max llamó, luego se volvió hacia el viejo científico Aquí hay una oficina a un lado, en lo que solía ser un área de almacenamiento secundaria Está insonorizada y todos los componentes electrónicos de la habitación están protegidos y no conectados al exterior Ofreció Max Perfecto Los detalles que necesitamos repasar son en realidad solo cosas menores, pero no son para consumo general El tío Luke estuvo de acuerdo Una vez que llegaron a la oficina segura, el tío Luke sacó un nuevo esquema de diseño y lo colocó sobre la mesa Este es el plan de diseño actual No sabré hasta más adelante en las pruebas si será necesario cambiarlo nuevamente, pero el original tenía algunos problemas Toda la tecnología es nueva y no ha sido probada, y los múltiples tipos de campos de energía pueden interactuar de maneras inesperadas Por ejemplo, intentar utilizar los 100 puntos de iluminación desconectó tanto el blindaje como la energía principal Activar el campo Warp interfirió con el campo de estabilidad estructural, debido a la forma del propio Mecha Como recordará de las pruebas de Cutter, son muy delicadas, especialmente con factores de deformación más altos Así, si bien el diseño es similar, la altura se ha reducido a 40 metros Los Thunderguns en los brazos se cambiaron por un diseño de disruptor recién mejorado que es estable en distancias extremas Todavía hay 6 cañones por brazo, pero también se pueden vincular para crear 2 lanzas orbitales modificadas También logré mantener 12 láseres de pulso en las sombreras Su velocidad de disparo se ha incrementado con respecto al estándar, por lo que deberían cumplir funciones defensivas También conservas la espada, aunque en su lugar se podría fabricar una lanza o un arma de asta Puede parecer que has perdido mucho, pero el diseño del disruptor es muy versátil e incluso puede eliminar rápidamente los escudos de una nave estelar clase Destroyer El Tío Lu elogió sus cambios de diseño mientras Max intentaba comprender el estilo de lucha previsto para este nuevo diseño ¿Es demasiado pequeño para ser llamado Mecha clase Dios ahora, no? Esas fueron las primeras palabras que escaparon de la boca de Max Es cierto Sin embargo, seguiría siendo una unidad de clase Titán Con esa cantidad de potencia de fuego y una velocidad máxima Ward 12, no creo que nadie discuta en contra del título Incluso si 40 metros no es tan alto como la mayoría de los titanes El Tío Lu estuvo de acuerdo Max examinó el esquema de diseño del disruptor y vio que la salida combinada era mayor que la de dos lanzas orbitales regulares La forma en que el científico logró obtener suficiente producción de energía para ese conjunto de armas en un Mecha fue un milagro menor Y definitivamente explicó las inusuales interacciones del campo de energía ¿Cuál era tu enemigo objetivo para este diseño? Preguntó Max El diseño estaba demasiado enfocado para enemigos masivos a menos que los disruptores pudieran realizar ataques de área amplia Así como rayos enfocados, y demasiado destructivo cuando se usaban a toda potencia contra objetivos mas pesados A menos que no te importara la infraestructura del planeta Con el aporte de los demás, fue diseñado para las cosas que ningún otro Mecha en nuestro arsenal podría hacer Eliminar naves de transporte para evitar invasiones y bombardeos planetarios rápidos para limpiar mundos controlados por extraterrestres ¿Por aportes de otros quieres decir que le preguntaste a Nico y ella quería bombardear un planeta para someterlo, no? Preguntó Max Todos los demás a los que pregunté estuvieron de acuerdo con ella Es mucha más potencia de fuego de la que tienen disponible los cortadores Y cuando se despliegan en órbita baja, la mayoría de las redes de sensores enemigos ni siquiera lo detectarían hasta que fuera demasiado tarde Lo identificarían como desechos espaciales de la batalla Le dijo el tío Lu con orgullo ¿Pueden los disruptores cubrir un área amplia? Preguntó Max, solo para aclarar la capacidad del arma Ambos tienen un amplio alcance en tierra, formando un cono de 30 grados de 20 kilómetros de largo Con una cobertura total de 60 grados entre los brazos, o un ataque orbital disperso Que impactaría directamente en un círculo de aproximadamente 30 kilómetros de diámetro, sin depender de fuentes secundarias Explosiones para destruir una posición enemiga Eso tiene que ser un crimen de guerra, murmuró Max, pensando en lo que sucedió cuando la potencia del disruptor Se redujo lo suficiente como para no desintegrar su objetivo No, lo verifiqué dos veces esta vez Debido a que el núcleo aún es letal, es legalmente válido Las áreas exteriores se consideran daños secundarios, como el radio exterior de un explosivo Incluso si alguien presenta una queja, no llegará demasiado lejos Sin quedar en ridículo cuando sus oponentes políticos contrarresten sus argumentos El tío Lu se regodeó Eso era lo que tenía estar siempre en guerra No siempre tuviste que pelear tus propias batallas A menudo, un grupo que guarda rencor contra quienes lo acusan lo hace en su nombre Bueno, tiene casi el doble de altura que el Super Heavy Mecha que estamos usando ahora Así que digo que es un buen diseño Podemos solucionar cualquier pequeño defecto en su utilidad con armas portátiles adicionales Una vez que el Mecha principal esté terminado Max estuvo de acuerdo Oh, esa es una idea excelente Podría hacer una hoja de pistola Ya sabes, una espada con un enorme cañón de iones o algo así O una alabarda que también funciona como lanzaláser para tareas de francotirador cuando la giras Creo que hemos terminado nuestra sesión informativa Necesito volver y trabajar en estas ediciones y comenzar a diseñar las cargas de armas alternativas Esa fue toda la advertencia que dio el tío Lu antes de salir corriendo de la habitación Hacia un carro de transporte que lo llevaría de regreso a las áreas subterráneas de la base lunar Donde estaba ubicado su laboratorio Tú lo ahuyentaste Nico se rió cuando Max salió de la oficina Sacudiendo la cabeza ante el anciano demasiado creativo Estábamos hablando de nuevas ideas Y de repente gritó y salió corriendo para volver al trabajo Ya sabes cómo es cuando llega a la inspiración ¿Cuántas preguntas has recibido sobre ese exoesqueleto que estabas usando? Respondió Max No tantos como esperaba Parece que las acrobacias y el riesgo de que el escudo caiga en un momento inoportuno Lo hicieron menos deseable como arma de guerra No es que los Reavers estén lo suficientemente locos como para desplegar batallones de infantería después de todo Tenía razón Por muy genial que fuera el exoesqueleto Arcángel Este no era el mercado objetivo para ese tipo de dispositivo De hecho, no había muchos mercados objetivo para ello Excepto los asediados regimientos de infantería de la galaxia A quienes todos parecían muy reacios a gastar mucho dinero en mejorar Las siguientes semanas transcurrieron en paz Mientras todos en Terminustrad y en Company practicaban sus habilidades de combate cuerpo a cuerpo Llegando incluso a realizar competencias diarias fuera de las simulaciones para que pudieran entrenar más a fondo sus cuerpos y seguir mejorando sus bonos del sistema Esa fue una de las principales razones por las que tampoco se alcanzaron los rangos superiores durante sus carreras Simplemente estaban demasiado ocupados con todo lo que tenían que hacer y no dedicaron tiempo a entrenar sus cuerpos para más que el mantenimiento básico Después de todo, ganar o perder mucho peso haría que su asiento mecha fuera incómodo Hasta que tuviera tiempo y permiso para que un técnico modificara la forma del asiento Todas las unidades, por favor preséntense mañana a las 19 Código de vestimenta para fiesta informal Max vio el anuncio de todo el regimiento y se dio cuenta de que venía de Nico Así que lo primero que hizo fue consultar el calendario No era una de las fiestas importantes, por lo que ese no podía ser el motivo de la celebración Quizás el último de los pilotos de la Inmecha debía completado todo el examen de combate cuerpo a cuerpo según sus estándares No, también era demasiado pronto para eso Conseguir que todos aprobaran llevaría al menos otro mes ¿Qué estamos celebrando? Max le preguntó a Nico cuando ella entró en su oficina con una tableta de datos para que la examinara ¿Tu cumpleaños, por supuesto? ¿No me digas que los recuerdos de cumpleaños pasados te han hecho bloquear todos los pensamientos de los anteriores y la inevitabilidad de este? Preguntó Nico En realidad eso podría ser exacto, incluso mirando el calendario, a Max no se le había ocurrido que ese era su cumpleaños Por supuesto, el año en que nació fue ocultado por los militares, por lo que todos pensarían que este era su decimoséptimo si pudieran acceder a sus registros militares Pero esos estaban bajo estricto bloqueo después de que la Inquisición había ordenado a su misión que guardaran silencio por radio y esperaran Pedidos El general Ming todavía le daba a Max actualizaciones diarias sobre todo lo que escuchaba, pero eso no era mucho La rebelión en el sector más cercano a ellos estaba bajo control, y la flota principal se estaba retirando Dejando a una recién creada flota de seguridad del sector del otro lado del imperio para mantener las cosas bajo control ahora que casi todos los nobles locales se habían ido Eso significaba que los refugiados regresaban a sus hogares en grandes cantidades, aunque muy pocos en RAE 5 habían estado buscando transporte de regreso a sus mundos de origen Las cosas iban bien aquí en territorio reaver, especialmente para aquellos en la parte inferior cuando lo comparaban con las vidas que llevaban antes Max se dio cuenta de que su mente había vuelto a trabajar y Nico se reía de su instintiva negación de todos los pensamientos sobre su cumpleaños Bien, ¿qué tal si les decimos que es mi cumpleaños? ¿Eso te hará sentir mejor? Preguntó Nico Mucho mejor Sé que algunos miembros del equipo ya saben que compartimos un cumpleaños, pero podemos celebrar el tuyo sin que yo tenga que responder preguntas incómodas sobre el mío Además, a tu mamá le encantará Señaló Max Oh, no tienes idea Ella está preparando un pastel de cumpleaños para 5000, además de decoraciones para el barco Tendremos algunos visitantes de la familia Tarrit, pero vendrán a través de la estación, por lo que no habrá una necesidad de protocolos de seguridad en el atraque ¿Qué otra cosa? Los cumpleaños suelen ser una gran celebración sin un objetivo claro más que celebrar el hecho de que viviste un año más, pero este podría causarte algún trauma mental, añadió Nico ¿Trauma mental? ¿De tu cumpleaños? Preguntó Max Sí Dado que nuestros cumpleaños caen durante las vacaciones de verano en la academia, la madre Mary Tarrit había planeado celebrarlos todos hasta que yo saliera de casa durante el despliegue, lo cual todavía faltaría al menos un año si las cosas fueran normales Este tiene como tema la princesa y ella se niega a ceder en ese aspecto Max se estremeció al recordarlo y dio un momento de gracias por el hecho de que nunca más había tenido que enfrentarse a sus padres en esta vida Tu serás la princesa, yo seré el príncipe azul Todo estará bien, estoy seguro de ello Pero me temo que, como lo olvidé, no tendré un regalo adecuado para ti Max suspiró ¿Quién crees que soy? No es que necesite mucho, pero me he preparado para esta situación de antemano El tío Lute traerá una caja de regalo envuelta para agregar a la pila de regalos Los Reavers generalmente no los intercambian dentro de toda la empresa, sería un caos total y destruiría cualquier esperanza de tener suficiente espacio para almacenarlos a todos Solo la familia inmediata y los líderes visitantes los darán Así que ustedes, mis padres, ya que mis hermanos son demasiado pequeños, y media docena más Nico se encogió de hombros Realmente pensaste en todo Supongo que las tropas tendrán el día libre de entrenamiento para prepararse, para que no estén demasiado cansadas para celebrar Nico se encogió de hombros Esa es tu decisión, no la mía Estoy seguro de que lo agradecerían Los días libres al azar siempre ayudan a la moral, especialmente cuando hay pastel Mary Tariz se negaba devotamente a insertar su receta de pastel en los replicadores de comida Insistiendo en que era un secreto familiar que debía permanecer en secreto Y no convertirse en un elemento de menú estándar para todo un barco, por lo que traería los pasteles más tarde, cocinados por su propio personal y no aquí a bordo de Terminus Eso dejó a Max con solo un poco de organización que hacer hoy Todas las unidades, los horarios de entrenamiento están cancelados para mañana, en preparación para la fiesta de cumpleaños del segundo al mando y la llegada de invitados Rotaciones de seguridad Asegúrese de que sus equipos se intercambien en el medio para que todos tengan la oportunidad de participar Me han dicho que el pastel de cumpleaños hecho por Mary Tariz es un evento que no querrás perderte Max envió una orden a todo el regimiento y los comandantes de batallón comenzaron a reorganizar las rotaciones de sus tripulaciones Max se dirigía al comedor cuando escuchó al primer batallón hacer la única pregunta que no se atrevían a decirle a Nico en la cara ¿Qué cumpleaños crees que es? He escuchado rumores de que en realidad es muy joven, como el comandante, pero en un cuerpo completamente convertido En realidad podría tener siglos y simplemente disfrazarse de la niña linda Eso hizo reír a los compañeros del hombre Tarik Nico y Kutel y Telgel no se usaban a menudo en la misma oración Especialmente después del entrenamiento nocturno Max se despertó la mañana de su cumpleaños con la suave sensación de lo que supuso era Nico dándole un beso en la frente Buenos días y feliz cumpleaños, murmuró Max Buenos días al cumpleañero Mary Tariz se rió mientras se levantaba Los desayunos de cumpleaños son una tradición en nuestra familia Pero no tenía idea de qué te gusta comer, así que le pedí a Nico que me dejara entrar para despertarte Explicó la matrona de la familia Tarik Cualquier cosa que sea mejor que un paquete de mre está bien para mí Pero si hay jugo de fruta fresca, es aún mejor, le dijo Max Estirándose en la cama mientras comenzaba a despertarse adecuadamente A pesar de que sólo dormía bajo una manta liviana, Max sintió sofocante y algo sudoroso esta mañana Lo que le hizo preguntarse si había algún problema con el control de temperatura en su suite Si quieres elegir algo para el desayuno, me daré una ducha y luego podremos comer, sugirió Max Max regresó y se encontró con un lujoso festín de carnes variadas, queso, pasteles, pequeños gofres con almíbar y fruta, además de huevos y jugo Eres un tipo grande, así que hice un poco de todo Comida real, no con ese replicador en la pared Mary Tarik le informó Realmente deberías probarlo El replicador hace una buena comida Lo sé, los diseñé yo mismo Dijo Nico, entrando a la habitación con un vestido de princesa completo, completo con tiara y alas que Max reconoció como una cubierta de plumas del exoesqueleto del arcángel Oh, Nico, ahí estás Sabía que te quedaría perfecto, ¿pero qué le hiciste a las alas? María preguntó Los arreglé De hecho, ahora vuelan Nico le dijo con un niño, luego flotó por la habitación a unos centímetros del suelo Es solo el desayuno y ya estás vestido para la fiesta Preguntó Max, preguntándose cuánto amaba Mary Tarik los cumpleaños.n, 5, 5i, barra 5, 5, 5, y n Solo una prueba de ajuste, ya que el vestido fue hecho previamente antes de que saliéramos de la academia Puedo ajustar mis dimensiones un poco, pero solo hasta cierto punto Nico le informó Está bien, vuelve a cambiarte antes de que lo ensucies Hay más vestidos en la habitación para ti Vi tu armario y los necesitabas María insistió Nico usaría un vestido adecuado Las faldas eran normales para ella, pero un vestido normal de todos los días, no algo de cosplay o extravagante Parecía un choque de personalidad tal que Max no podía verla usándolas Mary Tarik tenía un sentido maternal muy normal de la moda Y nunca adivinarías la personalidad que se escondía bajo los colores neutros y los cardigans Sin embargo, Nico era alguien que usaba su personalidad, y siempre era extravagante Nico volvió a salir con un vestido de verano de color amarillo ranúnculo Con un abrigo de cuero encima y botas militares y medias de rejilla debajo Eso era exactamente lo que Max esperaba Gracias, mamá, son perfectos, dijo Nico, dándole un gran abrazo a Mary Mientras la mujer mayor ponía los ojos en blanco ante el sentido de la moda de Nico Te tengo algunas opciones de trajes para elegir esta noche Todos los invitados VIP saben que también es tu cumpleaños Por lo que te traerán regalos y esperan que estés allí para saludar a todos Pero no necesitamos hacer una fiesta Si no quieres, hazlo con la compañía comercial María informó a Max No estoy seguro de si ya has tenido noticias de Nico Pero no soy un gran fanático de las fiestas de cumpleaños Así que prefiero simplemente pasar desapercibido Breakfast and Cake ya es un buen día Max respondió honestamente No mucho después de que terminaron de comer y lavaron los platos Dabe y Mollie llegaron con los hermanos menores de Max Todos ansiosos por desearle un feliz cumpleaños Y presentarle los regalos hechos a mano que habían creado Un collar de cuentas hecho a mano por las niñas y pinturas con los dedos de los niños pequeños Max sabía que las chicas apenas lo recordaban Y que los chicos no lo habían conocido hasta después de ser refugiados Por lo que el gesto fue conmovedor Gracias a todos por los maravillosos regalos de cumpleaños Max les dio las gracias y luego le sacó a las niñas unos cuantos trozos de chocolate del armario ¿Por qué no vemos todos una película? ¿Algo relajante, en familia? Sugirió Merit Arit, ya encendiendo los proyectores Teniendo en cuenta a los niños presentes No podía ser demasiado descabellado Por lo que Max no tuvo ninguna objeción a dejarla elegir Conociendo a Merit Arit, esto probablemente fue planeado con mucha anticipación De todos modos, ella no era alguien que dejara las cosas al azar Ni tomara decisiones espontáneas Resultó que no era posible conseguir que un par de niños de 3 años vieran una comedia romántica Por lo que Max instaló los dibujos animados en su habitación Para que los niños los vieran cuando quisieran Para variar, iban a consumir menos refrigerios El alimento básico para disfrutar de las películas en la mente de Max Porque Merit no quería que todos estuvieran demasiado llenos Para disfrutar de la cena que había planeado Antes de que comenzara la fiesta Eso resultó ser un gran éxito Entre todos los que se habían reunido Incluido el padre de Nico Quien se presentó a cenar Justo a tiempo para recibir una reprimenda de Merit Por haberse saltado las películas Max entendió que las comedias románticas No eran para todos y a Merit le gustaban mucho Esconderse hasta que terminaran sus lágrimas y su teatro Era probablemente la mejor opción que tenía su marido Merit había preparado puntas quemadas a la parrilla Con costillas ahumadas, frijoles horneados Y una especie de ensalada de repollo rallado Para la que Max no tenía nombre Pero que la mente de Merit llamaba ensalada de repollo Incluso los niños estaban encantados Con esa revelación Y con el hecho de que no iban a tener problemas Por comer con los dedos Entonces, hermano Max ¿Vendrás a nuestro cumpleaños el próximo día? Solo falta un mes para que cumplamos cuatro años Preguntó la hermana de Max Sasha Por supuesto Seguiremos estando alrededor del planeta también Así que incluso puedes intentar Que la señorita Molly planee un evento especial Sugirió Max Simplemente no hay princesas Sandy, insistió la otra hermana gemela Haciendo reír a Max Puedo estar de acuerdo con eso Cuando las niñas vieron que Nico se estaba vistiendo Como una princesa para su cumpleaños Se rieron Pensando que era algo que todas las mamás hacían todos los años Si no las impedías Pero felizmente se vistieron para el evento Max sabía que esta noche habría una gran cantidad de borrachos Del tipo Príncipe Azul Pero la fiesta debería ser una reunión bastante divertida Para todos los involucrados Había pasado un tiempo Desde que tuvieron una buena razón Para simplemente relajarse y divertirse Y Terminus tenía espacio más que suficiente para ello Incluso si habían invitado Diez veces más invitados Que los que habían tenido aquí hoy Max entró a la habitación Sosteniendo la mano de Nico Y saludando con la mano Ante el sonido de vítores que llenaba la bahía Que había sido renovada para convertirse en un salón de baile de cuatro niveles Completo con decoraciones temáticas y barras en cada nivel Las barreras de sonido permitirían que las zonas se convirtieran en diferentes estados de ánimo Con diferente música Una vez que la fiesta estuviera en pleno apogeo Pero primero había una presentación del invitado de honor Y luego los camareros comenzarían a llegar con bebidas y el tan esperado cumpleaños Pastel Gracias a todos por venir a celebrar otro cumpleaños conmigo Sé que para la mayoría de ustedes Esta es la primera vez Pero no será la última Me encanta una buena excusa para festejar Veo que la habitación se ve hoy en día Se parece más a un club de baile de alto nivel Que al almacén de un colony ship Pero no temas Los bares están abiertos y las bebidas son gratis No olvides tomar un trozo de pastel en el camino Y comencemos esta fiesta Nico llamó a la multitud Conectándose al intercomunicador del barco Máximo para mantenimiento Cuando limpiés la decoración Deja todo este espacio como salón de eventos Creo que a Terminus también le vendría bien una taberna de tiempo completo a bordo Así que mantén el piso superior abastecido Y podremos incorporarlo a las rotaciones de turno Podemos simplemente cerrar los otros niveles Cuando no haya un gran evento o no tengamos visitantes Max envió la orden a los equipos que estarían a cargo de la limpieza mañana Agregando un servicio improvisado al barco más allá de los comedores Claro, se podía conseguir la misma comida en cualquier lugar Pero ese piso superior Con los cómodos asientos y el ambiente de salón para fumadores Parecía el tipo de cosas que la tripulación disfrutaría con mayor regularidad Comandante, felicidades Tanto por su prueba exitosa del nuevo patrón Line Mecha Como por completar otro año entre las estrellas Soy Garth, de los mercenarios de Garth Maul Escuchamos un rumor de que los Reavers habían encontrado algunos genios Que habían sido desplazados por los combates en Kepler Y estoy muy contento de que hayamos venido a investigar Lo saludó un hombre alto y de aspecto nerd Con gruesas gafas de montura negra Nadie está más contento que nosotros con el rendimiento de la nueva unidad Se lo aseguro Después de todo, nos quedamos con el primer lote Max se rió en respuesta, haciendo sonreír al mercenario Entonces, ¿quién de vosotros es el mayor y el más sabio? Preguntó Garth, mirando hacia donde Nico flotaba entre la multitud Usando el control de gravedad el traje de Arcángel Escondido debajo de su traje de Princesa Ángel Los mayores van a raje, pero los más sabios todavía están firmemente en mi corte Respondió Max con dignidad Tienes razón Ella se parece demasiado a su padre Si no fuera por la apariencia, que tomó del lado de su madre Jurarías que fueron la misma persona reencarnada El líder mercenario insistió No he tenido mucho tiempo para interactuar con él ¿Realmente son tan parecidos? Preguntó Max Pídale a Mary que te cuente cómo se conocieron en algún momento Su padre y yo fuimos amigos desde siempre Y no es mi historia la que contar, pero sí, son parecidos Incluso recuerdo el día en que él instaló un cañón de bombardeo orbital Para despegar en un planeta para poder eludir los tratados internacionales Sobre el objetivo orbital deliberado de especies no capaces de realizar viajes espaciales Eso llamó la atención de Max Pero el esquivo patriarca de la familia Tarit eligió ese momento para interrumpir la conversación Siempre tuviste una manera de contar las historias de otras personas de la peor manera Ven, Gar, tomemos una copa antes de que Mary me atrape de nuevo Dicho esto, se fueron y Max se encontró con más simpatizantes Esta vez Capitán es reaver que reconoció de la boda del general Yaakov En todo caso, es posible que hoy estén más vestidos Para combinar con el tema del príncipe y la princesa del evento Que en la boda tan formal y elegante Puede que mi regalo no sea físico, pero traje algo solo para usted, comandante En el extremo sureste del territorio del viento de la muerte Hemos localizado a un emisario que está muy interesado en reunirse con usted Aparentemente, su especie construyó este barco y lo dejó atrás cuando tuvo problemas Durante sus esfuerzos de colonización Vieron las transmisiones de la batalla aquí en RAE 5 Y parecían intrigados por los cambios que habían realizado para que volviera a estar operativo No puedo imaginar que quieran recuperar el barco Están en lo que los norteños llaman un barco mundial Mil veces más grande que Terminus Y su tecnología es mucho más avanzada que cualquier cosa que haya visto usar Así que esta cosa lo más probable es que sea una reliquia histórica desde su punto de vista Le dijo el reaver a Max en voz baja Entonces, ¿qué querrían de nosotros? Preguntó Max Las naves mundiales no son rápidas, como tampoco lo son sus lanzaleras Simplemente son indestructibles y pueden hacer cosas que parecen mágicas con su tecnología Creo que tal vez quieran intercambiar técnicas contigo No lo son Gente guerrera, y si alguien los ataca Simplemente se van y te ponen en la lista negra Para que nunca más tengas la oportunidad de tratar con ellos Él explicó Me alegra que me lo dijeras a mí y no a Nico primero Si le dijeras ya estaríamos en camino al sur galáctico para ir a buscarlos Se vuelve loca por los juguetes nuevos y brillantes Max suspiró Lo tiene difícil, comandante Pero parece que maneja un barco estricto No veo ningún signo de disensión o desunión entre sus tropas Y eso es algo muy raro con un nuevo comandante Es cuanto el departamento de empresas recluta Aceptando a aquellos que no están contentos con el nuevo liderazgo Y sospecho que es por eso que Meritarik nos invitó a todos aquí a la fiesta Para que pudiéramos ver que Terminus Trading Company se mantenía firme bajo su liderazgo Por muy divertido que ustedes dos se estén divirtiendo susurrando sobre esto y aquello Los bailes han comenzado Vayan a la pista Una capitana mercenaria les informó y luego extendió una mano hacia la de Max ¿Debemos? Es una idea maravillosa Pero vamos a encontrar algo de ese pastel en el camino Max se rió y luego buscó al personal que debía tener las bandejas Ya lo tengo, comandante Le informó el coronel Klinger Acercándose con una bandeja llena de pastel y un camarero de aspecto molesto siguiéndolo Uno para ti, uno para mí y otro para la bella dama Dime niña, ¿está tu madre aquí? Apuesto a que es una verdadera belleza El piloto desgastado por la batalla se burló del mercenario que probablemente no era mucho más joven que él Los halagos te llevarán a cualquier parte, piloto Espera hasta que termine con tu comandante, volveré por ti La mujer sonrió, luego dio un mordisco al rico pastel de chocolate y se limpió el relleno de cereza de los labios Mientras avanzaban hacia la pista de baile No estaban bromeando, este pastel es increíble Vale la pena tomar un transbordador a través del sistema solar Le susurró a Max mientras lo hacía girar en los primeros pasos del animado baile Durante seis horas más, Max fue arrastrado de baile en baile Conociendo gente nueva y viendo aspectos de su regimiento que no esperaba que existieran Algunos, como el coronel Klinger que tuvo una suerte increíble con las damas, no fueron tan inesperados Pero otros, como el silencioso piloto de clase corbeta del cuarto batallón que dirigió una sesión de micrófono abierto de trash metal en el tercer nivel del lugar Fueron completamente inesperados Por lo que Max pudo descubrir, varios pilotos habían gastado sus asignaciones para las imprentas de materiales para fabricar instrumentos musicales Entonces, cuando llegó el momento de la fiesta, encontraron un buen lugar y lo aprovecharon para realizar una sesión de micrófono abierto con cualquiera del regimiento que estuviera dispuesto Junto con varios cantantes voluntarios de entre los invitados El pastel apareció por primera vez a las 7 de la tarde y a partir de entonces pareció volver cada dos horas La última vez que Max lo vio fue poco después de la medianoche Cuando Nico había convencido a varios reavers de que si lo remojabas en ron y lo comías con una cuchara, era aún mejor Max no estaba seguro de cuánto mejoraría eso el sabor Pero entre el relleno de pastel de cerezas y el delicioso chocolate, el toque alcohólico del ron probablemente no sería desagradable una vez que tuviera tiempo de absorberse Sin embargo, el grupo estaba lo suficientemente borracho como para que no se dieran cuenta de todos modos Comandante, escuché que iba a autorizar que el piso superior permaneciera abierto como instalación del barco Una taberna de tiempo completo a bordo de Terminus Preguntó uno de los líderes de ALA del segundo batallón Así es Pensé que a todos les vendría bien otro lugar para relajarse No hay razón para sentirse incómodos, ya que tenemos todo este espacio adicional disponible Y es poco probable que volvamos a acoger a tantos refugiados como para necesitar varias bahías de carga para retenerlos a todos El piloto ligeramente borracho pensó en eso por un momento y luego asintió Gracias, comandante Iré a hablar con el equipo sobre cómo organizar noches semanales de micrófono abierto para nosotros Terminus estaba destinada a ser una ciudad voladora, no sólo un conjunto de alojamientos para la tripulación Y poco a poco estaban renovando todo para adaptarlo a sus necesidades Pero incluso con los pilotos Line Mecha recién agregados, estaban por debajo del 10% de su capacidad Esas almas desafortunadas todavía dormían en dormitorios reglamentarios, hechos con la impresora Kepler Materials Printer Y no en las elegantes suites que el resto del regimiento había heredado después de sus tratos comerciales Pero ese era sólo uno de los peligros de estar en el fondo del mundo La lista No estaban demasiado llenos, aunque compartían espacio con su ala, como lo hacían los pilotos de la clase Corbete Simplemente no tenían un entorno lujoso y vivían en dormitorios como el sencillo que le habían asignado a Max en el laboratorio del Tío Lou Max parecía recordar que uno de los capitanes con los que había hablado antes se había especializado en renovaciones de barcos Tenían mucho espacio, así que tal vez Max podría convencerlo de hacer algo aquí en Terminus Dándoles más espacio para invitados, además de algunas instalaciones de entretenimiento Nico, ¿has visto al capitán que hace renovaciones de barcos? Max preguntó la próxima vez que la vio Ella acababa de terminar una especie de competencia con otro keyboard Pero Max no podía decir qué estaban tratando de hacer en realidad, ya que estaban mentalmente concentrados en una imagen Oh, el tipo que pensó que necesitábamos un centro comercial y un parque temático de alta tecnología con temática de terrario en el paseo central del barco Está arriba hablando con algunos de los chicos de mantenimiento sobre temas de decoración Nico le informó, y Max vio su ubicación en la mente de Nico a través del enlace que ella mantenía abierto a las cámaras de la nave No era una mala idea, pero Max se preguntó cómo no se volvía loca haciendo múltiples tareas de esa manera Pero claro, la mente de Nico nunca había funcionado como la de los demás Capitán Calatrava, ¿tiene unos minutos mañana? Me gustaría hablarle sobre algunas características del barco si puede diseñarlas e implementarlas en un plazo razonable Preguntó Max ¿Realmente vas a aprobar la renovación de toda la nave? Le hemos estado diciendo lo complicado que es trabajar en algunos de los sectores originales Ya que todos están diseñados para personas mucho más grandes, o para Mecha Preguntó a Max el líder del grupo de personal de logística con el que estaba sentado el capitán No todo el barco, pero estaba interesado en las ideas sobre el centro comercial y el parque temático Así como algunos otros lugares de entretenimiento, así como alojamiento estandarizado Puede que no tengamos una tripulación enorme en este momento, pero podríamos terminar Aumentaremos nuestro número más adelante, y necesitaremos tener espacio disponible antes de que podamos acoger a más personas Max estuvo de acuerdo Con 5 kilómetros de largo y aproximadamente 1 kilómetro y medio de ancho El área total de Terminus era enorme y no debería subestimarse frente a la capacidad potencial de una ciudad pequeña Dado que podrían construirse verticalmente fácilmente, no tendrían problemas para albergar a unos cientos de miles de residentes a largo plazo En caso de que decidieran convertirse en un verdadero barco-colonia, que transportara viajeros intrépidos en busca de aventuras y nuevos hogares La idea de ser un crucero interestelar glorificado era en realidad bastante divertida para Max Y le dio una buena base para rediseñar el interior del barco El equilibrio entre espacio habitable y entretenimiento en todas partes, con la naturaleza todo incluido de un crucero o un barco militar Sería perfecto para sus necesidades y serviría como alojamiento cómodo para el personal general, así como un excelente camuflaje Si alguien sospecha que son un invasor militar Max pensó mucho en eso durante la noche, mientras investigaba los recursos del reaver que planeaba contratar La tripulación era bien conocida como reconstructora de barcos, modificando barcos abandonados y capturados según las especificaciones del nuevo propietario Tenían una gran cantidad de embarcaciones reaver en su lista de clientes, así como yates civiles perujo de una docena de naciones diferentes Eso parecía lo suficientemente digno de confianza como para que Max los dejara subir al barco También tenían 6 naves aquí en el sistema RAE 5 y estaban construyendo una estación espacial cerca del gigante gaseoso que formaba el planeta central del sistema No arruinarían lo bueno que tienen aquí al causar problemas en un trabajo para el buque insignia no oficial del sistema Así que, teniendo en cuenta los 5 cortadores recién construidos, más el espacio para 5 buques más de tamaño equivalente en las bahías situadas encima de ellos Y una plétora de espacios de almacenamiento cavernosos para cualquier tipo de carga que pudieran recoger para comerciar Max se quedó con una buena estimación del espacio con el que tenía para trabajar E hizo planes para que construyeran un crucero de lujo para 50.000 personas que ocuparan la mayor parte de la mitad delantera de Terminus Mientras que el regimiento renovaría la mitad trasera para hacer espacio para los refugiados O estarán estacionadas fuerzas militares, equivalentes a dos buques de transporte clase presidente.n, o 55R551N La parte difícil era cómo iba a explicar sus planes al regimiento Llevar pasajeros no era parte de sus planes, y tampoco planeaban enfrentarse a regimientos de infantería enteros Las áreas más espartanas podrían hacerse pasar como preparativos para refugiados, ya que podrían recogerlos desde más lejos Pero el alojamiento en el crucero sería más difícil de explicar a los hombres y mujeres bajo su mando ¿Por qué no le damos mucha importancia? Ya que tenemos la nueva tecnología a bordo y todo el mundo la sabrá pronto, deberíamos aprovecharla y ofrecer viajes una vez al año o algo así Ya sabes, vamos a ser llamado a hacer tonterías políticas al azar, por lo que recoger un montón de turistas en el camino Y convertirlo en un espectáculo haría muy difícil para cualquiera con quien estamos negociando justificar el ataque a Terminus Sugirió Nico ¿Estás diciendo que utilicemos a los pasajeros como escudos humanos? Preguntó Max con recelo No, por supuesto que no ¿Pero te imaginas la mala publicidad si la galaxia descubriera que alguien atacó un maldito crucero lleno de turistas porque estaba dirigido por una nación neutral con la que se suponía que debían estar negociando? Nico respondió Tenía razón, especialmente si los recogieron dentro de los límites del mismo imperio Kepler y Kinnus tenían un control bastante bueno sobre sus propios medios pero algo así aún lograría llegar a las redes clandestinas hasta convertirse en un gran escándalo para el comando del sector Lo tendré en cuenta mientras hacemos los diseños Tengo un diseño estructural del área para que trabajen, pero el resto quedará en manos del diseñador suponiendo que pueda hacerlo en el momento oportuno Max le dijo con una sonrisa Oh, estoy seguro de que lo hará Su tecnología de impresión de materiales es casi tan buena como la de nuestros replicantes solo que en lugar de especializarse en alimentos se especializa en muebles a granel y elementos estructurales Siempre y cuando puedan hacer un diseño que se ajuste a las necesidades estructura existente sus números de personal dicen que deberían poder poner a miles de personas en el trabajo a la vez y terminarlo en unas pocas semanas Nico estuvo de acuerdo, mostrándole el mismo conjunto de datos que había buscado anoche N5B55, 5, 5, y muy bien, entonces me voy a la reunión Asegúrese de que todos nuestros invitados estén en buena forma esta mañana y ocúpese de la limpieza del lugar Todos los invitados VIP aún deben estar en las suites para invitados, no lo sé Creo que alguien ya se ha ido Dijo Max, luego salió corriendo para tomar un aventón hasta el centro del barco donde se hospedaban los tipos VIP Eso estaría justo detrás del nuevo crucero, que llenaría lo que los constructores del barco habían pretendido que fuera el centro de la vida a bordo Capitán Calatrava, es un placer volver a verlo Tengo un esquema del área del barco que quiero renovar y un tema para que usted diseñe Max saludó al delgado Raver y a las seis mujeres jóvenes que había traído a la reunión Todas ellas sentadas frente a estaciones de diseño para poder ingresar lo que Max y su jefe hablaron en tiempo real Ingresaron el esquema tan pronto como Max les entregó la tableta de datos, una en blanco que incluía solo el diseño limitado de la parte de la nave con la que estarían trabajando, y esperaron a que los dos comenzaran Entonces, ¿cuál es el plan para Terminus y su poderosa tripulación de excéntricos Mecha? Preguntó el Capitán Calatrava Quiero que me construyas un crucero en ese espacio, lo suficientemente grande para que 50.000 huéspedes residan en el lujo Que sea una ciudad autónoma, quiero que los huéspedes tengan acceso a todo lo que puedan desear, pero la comida puede Todos provienen de nuestros replicantes y se sirven como bucecho en restaurantes Los suministraré según sea necesario en sus diseños, y las dimensiones de las unidades están incluidas en los datos que les envié Max le informó Así que lo entiendo, una experiencia de crucero, no una experiencia de villa Sin embargo, este enorme túnel central seguramente causará vértigo Calatrava le dijo a Max, señalando la abertura en el paseo central Seguramente causaría vértigo, era un agujero de un kilómetro de altura Pero no era necesario que lo dejaran vacío ¿Por qué no agregas niveles de terrario allí, con plantas, tal vez algunas especies de animales resistentes Que no acosen a los visitantes y que no mueran durante los viajes espaciales? Puede ser en su mayor parte abierto, pero incluso un aterrizaje cada cuatro o cinco pisos para que la gente tenga algo que mirar sería una característica interesante Sugirió Max El capitán introdujo algo en su tableta de diseño y los asistentes se pusieron a trabajar de inmediato ¿Tiene alguna preferencia por las habitaciones en sí? ¿Un estilo arquitectónico? ¿Tema? ¿Algo? Max negó con la cabeza Haz que represente a los Reavers lo mejor que puedas Pero quiero que sea agradable y abierto para los invitados para que no se sientan sofocados a pesar de la alta densidad No olvides poner habitaciones para el personal en el crucero Área también Planeo mantenerlo aislado del resto del barco en circunstancias normales para que no tengamos turistas entre los Reavers O espías que intenten colarse en nuestras bahías de mecha Terminus podría proteger las puertas de su bahía Por lo que se podría hacer entrar y salir un barco sin purgar primero la atmósfera del área Pero la aplicación real de ese diseño fue, en el mejor de los casos, incompleta, debido a las diferencias de temperatura Los barcos estarían alternativamente helados en algunas áreas y abrasadores en otras Lo que haría casi imposible mantener un hangar comunitario funcionando continuamente Eso significaba limitar al máximo las excursiones fuera del barco o realizarlas en grupos muy grandes para que solo se pudiera enviar un transbordador a la vez Los cruceros especialmente diseñados simplemente fabricaban muchos hangares pequeños individuales Pero esa no era una opción factible para Terminus, ya que el casco exterior era demasiado difícil de modificar sin causar otros problemas Charlaron amenamente durante unos minutos mientras los asistentes trabajaban Y luego el capitán Calatrava sacó un diseño para las remodelaciones Tenía una temática tropical, muy parecida a las instalaciones de la estación Comor Con una arquitectura similar y una influencia este ampunca aún más prominente que de alguna manera encarnaba las personalidades de los reavers No está mal, lujo, pero no es no Por lo que puedo ver, hay fácil acceso a alimentos y servicios básicos en todos los sectores Ya que básicamente son copia y pega con un ligero cambio en el tema del color para que no pierdase Convertir la columna central en un enorme parque con bancos y piscinas para niños es muy amigable para los niños Y veo que encontraste un espacio para incluir un parque temático, en número max mientras miraba los diseños No solo eso, hay un parque acuático dividido en dos secciones, que están interconectadas con toboganes controlados por gravedad De modo que pueden estar al mismo nivel y aún así tener la sensación de un tobogán cuesta abajo de 200 metros Un lado es más está orientado a adultos con jacuzzis y salones, mientras que el otro está más orientado a la familia, con juegos para los niños Dijo el diseñador con orgullo La pregunta es, ¿puedes hacer todo esto en mi línea de tiempo? Preguntó Max Recién estamos terminando nuestra propia estación y no hemos asumido ningún otro trabajo todavía para poder terminarla nuestra primero Si podemos mantener a terminus aquí en la base lunar por una semana más y obtener todos los materiales necesarios, podemos terminar en una sola semana Le informó orgulloso el capitán Calatrava ¿Y el precio? Preguntó Max, preocupado de que pudieran querer algo que él no podía proporcionarles fácilmente Una compañía de mechas pesadas, con el nuevo patrón que usan tus tropas Nueva, pintada en el rosa y dorado de mi grupo de diseño Normalmente, eso no sería un comienzo, ya que los diseños de mechas se mantuvieron en secreto el mayor tiempo posible Y revelar sus nuevos patrones permitiría que cualquiera que tuviera tratos con la compañía de diseño tuviera acceso a ellos Pero la mente mejorada del sistema de Max ideó un plan A partir de los diseños originales del Tio Lu, no tal como los hemos personalizado para nuestro propio uso Max insistió Eso significaba que las plantas de energía mejoradas basadas en el diseño de terminus no se usarían Y el diseño del desintegrador sería una generación anterior a los que estaban usando actualmente Pero en su mayor parte, el mecha seguiría siendo el mismo Serían idénticos en apariencia exterior de todos modos También significaba que las piezas de repuesto que habían adquirido mientras actualizaban el mecha podían darles un buen uso Ya que la planta de energía era la parte más cara y difícil de producir de toda la unidad A menos que contara la electrónica de precisión para controlarla Puedo vivir con eso, pero si es posible, quiero controles que usen ellos Usan Neural Link, y es mucho mejor para pilotos como el nuestro que no tienen la ventaja de un sistema que mejore sus habilidades El Capitán Calatrava negoció Trato hecho, se los encargaré al Tío Lu para que los construya específicamente para ti Max estuvo de acuerdo El Tío Lu sabría qué se podría compartir y qué no, y podría adaptarse adecuadamente sin que nadie lo supiera mejor Todo lo que digo es que tu nave es más grande que el antiguo laboratorio de Comor Si quisieras, no hay ninguna razón por la que no puedas tener tu propia fabricación de mechas a bordo de Terminus Podrías decirles a todos que tu sitio de recogida es confidencial No está claro dónde están construyendo los Reavers el nuevo mecha y luego seguir fabricando tantos como necesites desde la seguridad de tu propia nave Es el escondite perfecto, nadie sospecharía jamás que una pequeña empresa comercial era la que llevaba los planos y los datos técnicos Le decía el Tío Lu a Max Se había detenido en el laboratorio para hablar con él sobre el pedido personalizado para la inmecha con enlaces neuronales Y se habían desviado por la propuesta de fabricar grandes cantidades de mecha de bordo de Terminus para distribuirlos a sus aliados aquí en el sistema RAE 5 y en el extranjero No es una idea terrible Con las nuevas comodidades, necesitamos contratar personal para hacer todo en el área de cruceros Para poder contratar a muchos más trabajadores al mismo tiempo, con el pretexto de contratarlos como técnicos y de mantenimiento Personal Max aceptó de mala gana No olvide que también vendrá un visitante y, si le cae bien, podrá convencerlo de que le proporciona alguna tecnología de construcción mejorada Que avergonzaría a sus impresores de materiales actuales Añadió el Tío Lu Eso podría estar tentando su suerte Como especie pacifista, los creadores de Terminus, naturalmente, serían muy reacciones a darle a Max algo que pudiera usar con fines militares Lo más probable es que tuvieran una tecnología de impresión de materiales mucho mejor, según el estado de los replicantes, que ahora eran consideradas reliquias antiguas para ellos, pero no querrían separarse de ellos para ayudar a los humanos Lo tomaremos como viene Podemos hacerlo con lo que tenemos, ya recuperamos algunas impresoras de grado militar de las naves Kepler, y están configuradas para hacer todo en un mecha estándar Actualizarlas para construir el nuevo Los patrones no deberían ser demasiado difíciles, al menos no para el line mecha, que no utiliza ningún material verdaderamente exótico en su construcción El Tío Lu mientras pensaba y luego comenzó a tomar notas en su libreta Bien está lo que bien acaba Si no te dan impresoras nuevas, no es gran cosa, ya que puedes arreglártelas con lo que tienes Pero tal vez quieras ocultar el hecho de que hemos estado actualizando las plantas de energía De todos los mecha de tu regimiento usando los generadores de cristal basados en el War Driven Terminus Vienen aquí para ver que habéis logrado hacer con la tecnología, ya que detectaron que alguien había roto el límite War 10 Pero no les alegrará saber que la mayoría de los ejemplos de las nuevas unidades están en barcos militares Así que no deberías decirles que los pusiste en el mecha también si no te lo preguntan específicamente El Tío Lu suspiró El avance continuo de la tecnología era su objetivo en la vida Restringirlo y ocultarlo por razones políticas era un anatema para su visión de la vida Incluso si entendía la necesidad y la aceptaba por un bien mayor Te dejaré empezar a trabajar en la construcción de esas unidades personalizadas Siéntete libre de volverte loco con el enlace neuronal Les prometí algo como Kingdus, no una copia exacta Así que si tienes una idea mejor, no dudes en pedirles que la prueben para ti Max informó a Lu y luego comenzó a hacer planes para contratar más personal Con el sector a su alrededor estable, la afluencia de refugiados se había reducido a un mínimo Por lo que tendría que buscar a más de mil personas para administrar y mantener sus nuevas instalaciones Así como trabajadores de fabricación calificados para los muelles de construcción Con un planeta completamente nuevo, al principio pensé que esta podría ser la parte fácil Pero resultó que todos tenían la misma idea y habían contratado a tantos trabajadores como pudieron Para trabajar en todas las nuevas tiendas y fábricas En el sistema Una vez que Max salió de la reunión con el tío Lu Fue a una terminal y colocó un anuncio en la red de datos local Buscando trabajadores Todo tipo de personal de hostelería, mantenimiento, conserjería y personal de fábrica Para la producción de artículos en la tienda de bordo, según la oferta de trabajo Se llevaría a cabo al día siguiente en dos lugares Aquí en la base lunar, para aquellos que ya estaban en órbita Y en el planeta en la capital Incluso se vivían en una de las otras ciudades Había un servicio de transporte público que volaba entre ellos en un circuito de dos horas Durante todo el día y la noche Por lo que no era difícil llegar a la reunión si realmente querían el trabajo Todavía había un buen número de personas buscando trabajo en el planeta Pero encontrar suficientes personas que quisieran estar en una nave reaver de gira Durante un futuro indeterminado debería ser mucho más difícil Que simplemente encontrar personas que quisieran trabajo O eso pensó Max hasta que vio las solicitudes que se le estaban enviando No solo hubo mucho más de lo esperado Sino que los solicitantes también tenían una gran experiencia que él no esperaba La mayoría tenían entre 26 y 28 años y habían nacido en Kepler Lo que significa que acababan de terminar su período de servicio antes de venir aquí a RAE 5 como defugiados Algunos nacieron reaver Pero la mayoría de los solicitantes que Max vio eran definitivamente veteranos En el curso normal de los acontecimientos Los pilotos y especialistas que en realidad no querían estar en el ejército Terminarían su gira y se irían a casa Y luego serían reclutados después de su retiro para trabajar en instalaciones asociadas al gobierno en su mundo natal Pero muchos de esos mundos eran apenas habitables en este momento Y algunos habían tomado barrajes de ataque orbital L Después de que se considerara que la rebelión había ganado la batalla contra las fuerzas leales en su superficie Eran la elección objetiva que había hecho que la mayoría de los demás planetas de la zona se rindieron Pero que dejaron a millas de millones de personas muertas o sin hogar en todo el sector Ocasionalmente falta contenido Informe los errores a tiempo Con los planes que Nico le trajo a la mañana siguiente En nombre del Tío Lu Max ahora sabía que necesitaría casi 2000 empleados para mantener todo funcionando con pleno funcionamiento Después de contabilizar las ausencias estándar, los días de vacaciones y demás A diferencia de los soldados, que vivían de guardia, el personal de la fábrica y el área de cruceros Trabajaría 5 días a la semana, por turnos, porque un crucero nunca dormía realmente Nico se encargaría del reclutamiento en la base lunar y enviaría los datos a Max Mientras él formaba un equipo para ocuparse del grupo mucho más grande en la superficie Max sospechaba que lo habían engañado para que tomara el lado malo del trabajo Pero para empezar, todos los que estaban en el espacio en ese momento probablemente eran Reaver Así que dejarlos lidiar con Nico no los iba a asustar Muchos ya habían enviado sus credenciales, con la esperanza de adelantar la contratación Pero cuando llegó había al menos 5000 personas esperándolo ¿Publiqué algo extraño? Preguntó Max en el canal común del regimiento cuando vio la multitud No lo llamaría extraño, pero el trabajo en un crucero es un buen trabajo Pagamos bien y se espera que hagamos escala en muchos lugares atractivos, ¿verdad? Incluso si el personal no puede verlos a todos debido a su horario de trabajo Es probable que eventualmente tengan días libres en uno de ellos Es un beneficio bastante bueno para el tipo de personas que quieren que su vida sean unas vacaciones de trabajo Esa sabiduría provino del inquisidor general Ming rápidamente fue secundada por una docena de otras voces que pensaban lo mismo Muchos de los ciudadanos de Kepler que sólo habían visto zonas de guerra y estaciones espaciales de tercera categoría Durante su permiso en tierra todavía sentían la necesidad de viajar Y muchos más que tuvieron la oportunidad de ver algunos de los planetas de vacaciones querían desesperadamente ver más de ellos Iban a hacer mucho trabajo diplomático en el futuro cercano Una vez que su último mecha estuviera listo Por lo que seguramente podrían ver algunos planetas más civilizados Pero aún así, eran muchas personas, con mucha experiencia de combate entre ellos Lo siento señorita, pero incluso los Reavers tienen normas laborales Max escuchó a uno de su séquito contándole a alguien entre la multitud, así que fue a investigar Era una pareja joven, posiblemente hermano y hermana Y demasiado jóvenes para haber estado en la academia cuando las cosas se complicaron en su mundo natal Vamos hombre, puedo empujar una escoba y hacer una cama también como cualquiera Y puedo demostrarlo si quieres La muchacha volvió a insistir, tendiéndole su solicitud Ponla en el sistema Como ella dice, ella puede hacer el trabajo Pero no somos una guardería, así que será mejor que estés preparado para trabajar tus turnos completos O te dejaremos en el próximo puerto con una deuda de viaje Max advirtió al par de jóvenes que parecían ofendidos Simplemente danos la oportunidad y demostraremos nuestra valía Declararon al unísono, antes de dejar el frente de la fila para el siguiente solicitante Mientras estén cerca de la edad, acepten las solicitudes Eventualmente se convertirán en el trabajo y es más fácil entrenar a niños que a veteranos de combate Susurró Max, haciendo reír a los dos pilotos que tomaban solicitudes en esa mesa Entendido, comandante Ya veo lo que está buscando Había muchas cosas así en esta multitud No eran muy adecuados para la mayoría de los trabajos, pero podían realizar tareas sencillas bastante bien Y había muchas tareas sencillas por realizar La mayoría habían sido ignoradas debido a su baja compatibilidad de sistemas Ya que la mayoría de los planetas no enviaron tanta población al esfuerzo bélico como lo hizo Kepler Terminus No podían ser pilotos, su planeta no necesitaba más infantería Por lo que estaban atrapados en casa, suspendidos de la escuela y sin trabajo Incluso ahora que estaban en un nuevo planeta, gracias a su falta de calificaciones Afortunadamente, también había suficientes personas calificadas de los departamentos de mantenimiento y logística del ejército que podían ser contratadas como supervisores para capacitar a todos los nuevos trabajadores y mantener todos funcionando sin problemas ¿Hay algún look en particular que usted elija, comandante? Una mujer de veintitantos años, con brazos visiblemente musculosos cubiertos de tatuajes Preguntó mientras Max revisaba a la multitud en busca de problemas Eso depende del trabajo Es un crucero, así que vamos a poner a un grupo de los lindos en relaciones públicas del turno de guía Pero aparte de eso, no importa ¿Cuál era tu especialidad? Respondió Max Técnico de reparación de mechas Podría haberme nombrado sargento si realmente pudiera llevarme bien con mis comandantes En cambio, me retiré a la primera oportunidad Ella se encogió de hombros Excelente Toma este pase y toma el transbordador hasta la base lunar en algún momento dentro de las próximas 48 horas Si conoces a otros técnicos, nos faltan No para nuestro mecha de combate, sino para todo el equipo de excursión y el mecha de seguridad para las áreas de cruceros Si sabes algo más, envíanoslo Max explicó Muchos de ellos terminarían trabajando para producir y probar unidades nuevas en el control de calidad Pero eso no era algo que Max iba a anunciar en público Bien, algunos otros de mi unidad están entre la multitud en algún lugar Te los enviaré personalmente si pueden saltarse la fila Le dijo a Max con una sonrisa Haz eso Los técnicos son bienvenidos en cualquier momento Además, creo que te llevarás bien con los que ya tenemos Lo entenderás cuando conozcas a Raje Nuestros técnicos no son tan tensos como la unidad en la que vienes Max se rió Los técnicos de Terminus celebraron combates de lucha libre con aceite con arneses de Chadec, alegando que les ayudaba con sus finas habilidades de control Max no podía imaginar que muchos otros comandantes pasarán por alto eso Incluso el general Yakov se había visto en apuros para fingir que no estaba sucediendo para no tener que reprenderlos En el transcurso de la semana siguiente En el transcurso de la comunidad privadas que querían una unidad nueva solo encargaban un puñado a la vez, para mostrar su riqueza y poder a sus clientes Enviar las unidades más antiguas de su flota a una empresa menos afortunada que busca una ganga en Mecha algo útil Por sugerencia del Tío Lu, incluyeron una muestra del Tapan y Mecha que habían capturado durante la batalla por el sistema en los parámetros de diseño de sus bahías Solo una pequeña bocetada de los Reavers a la nación que se había atrevido a atacarlos Max pensó que en realidad era bastante apropiado Habían perdido la batalla y habían dejado atrás su equipo, incluso aceptando los términos de los Reavers de que todo estaba perdido Eso significaba que en realidad no estaban haciendo nada mal o al reproducir la tecnología que aplicaron ingeniería inversa Aunque de todos modos todo estaba desactualizado durante algunas generaciones y no era de primera línea incluso cuando era nuevo Para empezar, Tapan y no era ese tipo de potencia Max estaba haciendo un recorrido por las habitaciones de la tripulación donde se alojaba el personal que trabajaría en la sección de cruceros cuando se encontró con un rostro joven familiar La chica claramente menor de edad de la feria de reclutamiento había logrado ser ama de llaves Buenos días, comandante Keves Es un honor trabajar con usted Ella lo saludó, llamando la atención del resto del personal que estaba cerca Es bueno verte de nuevo ¿Te estás instalando adecuadamente y acostumbrándote a tu nuevo trabajo? Preguntó Max cortésmente Lo estoy Incluso me dieron el bueno Estoy de servicio en los pasillos en las áreas de tripulación Ella le informó En este momento, ese era uno de los trabajos más difíciles, ya que la mayor parte del trabajo de construcción en las áreas residenciales ya estaba hecho y no había ocupantes en el resto del barco Pero también la mantuvo alejada de los pasajeros, donde los empleados mayores podían monitorearla Probablemente eso no fue una coincidencia, aunque Max no había verificado quién era el jefe de turno que establecía sus horarios y lista de tareas Mañana fue la apertura de prueba de varios bares y lugares de comida, un evento continuo en el que todo se probaría a su máxima capacidad durante cuatro horas en el transcurso de la próxima semana, para asegurarse de que todo estuviera funcionando como debería El regimiento no tenía idea de cuáles eran la mayoría de las bebidas, ni que había en ninguno de los menús, y no serían informados con anticipación, por lo que podían presentarse y llenar el lugar, con una fila afuera para realizar pruebas de estrés adecuadas Personal, comportándose lo más posible como turistas despistados Después de unos días a bordo, era de esperar que la gente comenzara a consultar los datos del crucero para conocer todas las opciones de entretenimiento y comida El entretenimiento en vivo había demostrado ser un problema para ellos El buen entretenimiento quería ser conocido, no estar durante años en un crucero desconocido yendo quién sabe dónde a naciones que nunca habían oído hablar de ellos Eso los dejó con muchos espectáculos holográficos, pero encontraron algunos más, artistas callejeros que actualmente estaban tocando para conseguir suficiente cambio para el alquiler y estaban felices de aceptar la oferta de tocar en las calles para los turistas Mientras recibían un salario garantizado ¿Es cierto que tienes miles de mecha-pilots a bordo del barco? El joven empleado le preguntó a Max Esperanzado Lo es, tenemos una fuerza de defensa muy fuerte, así que incluso si nos detenemos en algún lugar peligroso para emprender una misión, no tienes nada de qué preocuparte, le informó Max Escuché que a todas las mujeres les encanta un mecha-pilot de los otros limpiadores, así que creo que iré a reunirme con ellas cuando abran los restaurantes mañana y veré por qué están tan entusiasmadas La niña le dijo a Max inocentemente, antes de darle un suave golpe en la cabeza.N5 ¿Qué te he dicho acerca de escuchar a esas arpías hablar sobre los hombres? El supervisor de turno la amonestó Noa La niña suspiró y luego recogió sus herramientas Fue bueno verle de nuevo comandante Max se volvió hacia la supervisora, cuya etiqueta con su nombre solo indicaba su puesto y el nombre estaba en blanco ¿Se está adaptando lo suficientemente bien? Sé que todos estaban preocupados por la edad de ella y de su hermano Preguntó Max No era su edad lo que nos preocupaba Lo enviaron de regreso a la superficie por contrabandear drogas a bordo Trazó un plan para hacerse rico rápidamente con algunos de los otros Lo verifiqué y ella no estaba en esta en el trato, así que la dejamos quedarse, pero él está en la lista negra El supervisor informó a Max Si eran contrabando según los estándares de rehabber, eran un tipo de drogas desagradables Por lo que Max no intentaría intervenir en nombre del niño, incluso si le resultaría muy difícil encontrar un trabajo decente en el futuro Él y sus socios básicamente habían desperdiciado cualquier posibilidad de una carrera decente en el futuro cuando fueron atrapados Lo cual fue todo un logro en RAE 5 y no en el buen sentido Comandante, tenemos una nave entrante que solicita establecer contacto Uno de los oficiales de comunicaciones llamó a Max con nerviosismo ¿Qué tiene eso de extraño? Recibimos visitas al menos cada dos días por una razón u otra Respondió Max No así Sea lo que sea, hace que la base lunar parezca un guijarro En serio, se parece a Terminus, pero mil veces más grande El oficial respondió con voz temblorosa Max obtuvo los datos del sensor y, en todo caso, el equipo de comunicaciones había minimizado el tamaño de su recién llegado al sistema Se había detenido muy lejos de la trayectoria de cualquier otro planeta, o su masa pura interferiría con sus órbitas Quien haya diseñado esa cosa no tenía la intención de que permaneciera en un sistema solar en absoluto ¿Cómo se presentaron? Preguntó Max antes de alcanzar el micrófono Dijeron que son Valkia del Cordus, barco líder de la flota Notem El tripulante informó a Max y lo vinculó con la grabación de la conversación Valkia del Cordus, soy el comandante que eres de la Terminus Trading Company a bordo del barco Terminus ¿Cómo podríamos ayudarle hoy? Max transmitió en la misma frecuencia que la nave del tamaño de un planeta había utilizado para contactarlos Si tienes un momento, por favor ven a visitarnos Tenemos mucho que aprender el uno del otro y de esa reliquia histórica que usted llama hogar El otro comandante respondió tan pronto como se envió el mensaje Tenemos tres entregas más que llegarán hoy Y luego seremos libres de dejar la base y reunirnos donde quieras O puedo ir con un equipo en un transbordador Aunque sospecho que preferirías tener acceso a Terminus Respondió Max Sería información valiosa tenerla en nuestros registros No hay ningún registro de que otro barco colonial de esa época haya sobrevivido tanto tiempo Esa ola de expansión estuvo compuesta por puritanos antitecnología Y desmantelaron sus naves una vez que se instalaron en las galaxias a las que llegaron Solo eso era información increíblemente interesante Pensar que su gente, en cualquier momento del pasado lejano Había estado enviando colonos a otras galaxias Siendo esta solo una de muchas a las que habían llegado en su intento de abandonar cualquier cultura de la que provinieran Además, se había referido a ellos como puritanos antitecnología Si el nivel de tecnología en esta nave era considerado minimalista para ellos Solo podía imaginar de qué sería capaz una de sus naves de mayor tecnología También fue algo revelador para Max que habían instigado una conversación de solo audio A pesar de que claramente estaban lo suficientemente evolucionados como para manejar un vídeo O incluso una conferencia holográfica con él Deben mantener su apariencia en secreto hasta cierto punto Max ya tenía una idea bastante clara Deberían ser humanoides bípedos, de 4 metros de altura o algo así Según la forma en que se había diseñado esta nave Eso sería demasiado grande para explorar cómodamente muchas de las áreas renovadas de Terminus Pero todas las áreas comunes, como pasillos y demás Fueron diseñadas para pasar por Line Mecha y utilizaron las alturas de techo originales Para que pudieran explorar un poco Llevarles Terminus era un riesgo Pero los mercenarios del viento de la muerte que le habían advertido que estas personas vendrían Habían dicho que eran estrictamente pacifistas Así que, a menos que quisieran esta reliquia histórica de un barco Como la habían llamado, el riesgo fue mínimo Esperaremos su llegada a nuestra ubicación actual Se ha considerado que no tiene impacto en las trayectorias orbitales dentro de este sistema El comandante respondió y luego cortó el enlace Bueno, tenemos trabajo que hacer señores ¿Qué queda en la lista hoy? Preguntó Max Tenemos dos recorridos de aprovisionamiento entrantes Para los detalles finales de la renovación Las listas dicen que son los detalles finales para las suites VIP Ambos son envíos pequeños Y luego tenemos un compartimento de carga completo reservado para uso de la estación Para la entrega de un envío de gran tamaño Con código de seguridad vermellón Probablemente esa sería la mejor entrega de todas El tío Lu había estado alardeando toda la semana De lo bien que funcionaban sus nuevos diseños de construcción Por lo que debería ser el pago por las renovaciones Listo para ser entregado Un envío completo de Nueva Line Mecha Avíseme cuando estén todos listos Y haga que todos los que se han tomado permiso Regresen a bordo para que se preparen para partir Instruyó Max Luego se dirigió de regreso a su habitación Cuando llegó Nico estaba en el área común Lanzando un chillido ensordecedor Ante un holograma de una especie de masa plateada La criatura estaba respondiendo de la misma manera Y Max se preguntó que estaban haciendo por unos momentos antes de darse cuenta Estaba en una videollamada con lo que fuera Y el idioma era binario El mismo ruido que hacía un modem Si lo escuchabas durante la transmisión de datos Nico pareció disculparse en nombre de Max Y la masa lo saludó con la mano Por lo que Max le devolvió el saludo cortésmente Y asintió con la cabeza a Nico Antes de dirigirse a su habitación para ducharse Cuando salió, habían terminado de hablar Y Nico estaba descansando en el sofá del área común Con una gran sonrisa Entonces, ¿qué aprendiste hoy? Preguntó Max Sabiendo que esta debería ser una respuesta interesante Ese era Teta A bordo de Cordus De la flota Noctem Su especie es metal viviente Y los escaneos del sistema que ejecutaba su nave Me detectaron cuando entraron Así que hizo una llamada privada para charlar Ya que especies similares son tan raro Su nave tiene nada menos que 10 especies a bordo Todas ellas procedentes del mismo cúmulo de galaxias Parece que tienen una alianza que abarca galaxias De la misma manera que la nuestra abarca sistemas estelares Y es fascinante No pudo ahorrar ancho de banda para enviarme los datos Sin ser descubierto Así que charlaremos una vez que llegue allí más tarde También debo advertirles que Valkia no es el nombre del comandante Es la especie de la mayoría a bordo de la nave Y la actual líder de su alianza También aprendí que esta nave Era una especie de tribu vagabunda De baja tecnología Que intentaba vivir una vida sencilla En galaxias menos desarrolladas Hace más de 10.000 años La traducción fue un poco extraña Ya que Teta no habla el idioma común Como la mayoría Solo el suyo Y no interactúa mucho con los demás Solo está allí para que todo funcione correctamente Y no está muy interesado en los asuntos de los mortales Sin embargo Recuerda cuando se puso en servicio este barco Por lo que tiene al menos 10.000 años Nico dejó caer esa información sobre Max Con una sonrisa feliz Y se estiró en el sofá Haciendo algo dentro de su mente Que Max solo podía interpretar Como una revisión del estado de la nave Ya que las líneas de datos pasaban muy rápido Las entregas a Terminus Se completaron justo a tiempo Y partieron esa misma tarde Hora del barco Para encontrarse con el Corbus La nave líder de la flota Noctem Tal como se habían presentado Era inquietantemente similar a Terminus en diseño Lo que no dejaba dudas De que fueron diseñados por la misma cultura A pesar de que Corbus tenía más de 8.000 kilómetros de largo La mera masa de ese barco debería ser imposible No había manera de que pudiera viajar a través del espacio Sin que las fuerzas destrozaran ningún material conocido Pero allí estaba en todo su esplendor Bienvenido Termino Por favor diríjase a la bahía MC-8 Para el atraque y la verificación De la integridad estructural Una agradable voz sintética Los saludó Probablemente el traductor De la nave alienígena Al menos se les había asignado Una de las bahías más cercanas En la nave del tamaño De un planetoide Y un rayo de gravedad De la enorme nave Trajo a Terminus Sin problemas Después de que el almirante Apagó los motores Aterrizándolos dentro de la bahía Mientras una pared de luz Pasaba sobre ellos Al otro lado De un escudo De contención atmosférica Eso fue interesante La pared de luz Pareció normalizar La temperatura De su barco Para que pudieran ingresar Con seguridad A la bahía Y no poner en peligro Ninguna forma de vida Desprotegida Que también pudiera estar presente Nico Espero que estés tomando notas Max le envió A su segundo Armando Quien respondió Solo con un emoji Y de gato sonriente Una vez que aterrizaron Y se verificó su estado Se envió una señal A Terminus Que hizo que un anillo verde Brillara alrededor De los bordes exteriores De las pantallas De la nave Indicando su estado De salida segura Max no sabía Que las pantallas Podían hacer eso Y era una forma Increíblemente útil De verificar Que se completó Una serie de comandos Y que la nave Estaba lista Tendría que codificarlo En más notificaciones De estado Más adelante Comandante Que eres de Terminus Nuestro grupo de bienvenida Estará listo para usted En diez minutos Según sus medidas de tiempo Al pie de su rampa De salida principal La agradable voz Del traductor Informó a Max Directamente a su comunicador Gracias Mi grupo de comando Estará presente Para conocerlos Respondió Max Recibiendo un pitido alegre Que le recordó El idioma Que Nico y Teta Habían estado hablando Supongo que no podrás traducir ¿Verdad? No sé si podremos Hablar directamente Con ellos Una vez que lleguemos Allí Max le preguntó a Nico Justo antes de reunirse Con la guardia de honor Asignada por el primer batallón Para esta función Ya estoy en ello Teta dice que tienen Implantes de traducción Por lo que lo entenderán Estoy programando Su lenguaje estándar En sus auriculares Ahora mismo Y se traducirá Casi en tiempo real Para que pueda Simplemente decir Sus respuestas Mientras escuchas La conversación Respondió Nico ¿Y lo mismo para ti? Preguntó Max Con recelo No Ya programé su idioma En mis subrutinas De idioma Así que lo veré Aparecer como subtítulos Max se rió Ante la idea ¿Realidad subtitulada? ¿Qué tan extraño Sería eso? Un poco como ver Películas extranjeras Pero en la vida real La mejor experiencia De inmersión total En realidad virtual Desafortunadamente Max vestía Lo que se consideraba Uniforme formal Entre los Reavers Por lo que no tenía Una pantalla de casco Para hacer lo mismo Y tuvo que depender Del auricular Para traducirle Muchos Reavers Recibieron implantes Para este propósito Para que no tuvieran Que aprender Idiomas extranjeros Pero Max Nunca había visto La necesidad Hasta ahora En la vida Y el auricular No interfería Con nada Max y Nico Llegaron Con los 10 soldados Detrás de ellos 5 hombres Y 5 mujeres Todos con sus Mejores galas Formales Los mismos Que los saqueadores Vestidos Para la boda Del general Yakov Menos las pistolas Y los cuchillos Si las cosas Se complicaron Aquí Lo más probable Es que se debiera Un malentendido Sobre su propia Agresión Por lo que Max Había aprendido De estas extrañas Naves No por qué Terminus Y su tripulación Fueran atacados La rampa Se abrió Lentamente Revelando Un grupo Muy ecléctico Frente a ellos Había dos gigantes Que Max Había supuesto Que eran La población Principal De Terminus Se parecían Mucho A los Narcianos Pero más grandes Y en cierto modo Más suaves Eso hizo que Max Se preguntara Si en realidad Estaban relacionados Simplemente Separados Por Millenia Pero ellos No estaban a cargo Ni tampoco Los de piel rosada Con cola Ni el par De caras bestiales Ni teta Que saludaba Alegremente Desde el extremo Izquierdo Ese honor Fue para un grupo De cuatro mujeres De cabello rubio De aproximadamente Dos metros De altura Vestidas Con sencillas Túnicas De tela Y sosteniendo Lanzas ceremoniales Que Max Pudo ver Que no estaban Afiladas Ni contenían Ningún tipo De tecnología Para volverlas Letales Cuando la rampa Llegó al suelo Y Max Dio un paso Adelante Con Nico Medio Paso a su izquierda Guiñándole un ojo A teta Los cuatro rubios Los cuatro rubios Se movieron Ligeramente Y grandes alas Blancas Se desplegaron En sus espaldas La vista Era increíblemente Impresionante E incluso La iluminación A través de sus plumas Daba la impresión De gentileza Y poder 195 centímetros De altura Promedio Musculatura De alta densidad Estructura Osea hueca Forma de vida Híbrida Basada en carbono Y adamantita Peso promedio 32 kilogramos Determinación Capacidad de volar En una atmósfera Estándar Max escuchó El análisis mental De Nico Porque esa era La parte más importante Para ella Era un misterio Pero la revelación Sobre sus huesos Significaba Que no solo Eran una prueba De balas Sino que probablemente Podrían recibir Impactos directos De armas De energía Ligera Sin sufrir Lesiones graves Al igual que Teta También eran Una forma de vida Basada en metales Pero biológica Y no puramente Metálica Viva Bienvenidos Humanos Y Nico Soy nena de Valkia Es a la vez Un placer y un honor Conocer a un grupo De viajeros Con tanto respeto Por la integración De la historia Y la modernidad Aunque la elección De tecnologías Parece un poco Incongruente El líder Los saludó Con una leve reverencia Max vio a Nico Sonreír Cuando los líderes Alienígenas Le dieron su propia Designación de especie Pero ella Permaneció en silencio Mientras Max Dio un paso adelante Para hablar en nombre De su gente Gracias por la cálida Bienvenida Nena del Valkia Soy que eres Max Comandante de la Terminus Trading Company Y líder de aquellos A bordo del barco Que hemos llamado Terminus Teta Tienen traductores Puedes dejar de chillarme Al oído Una de las criaturas De piel rosada Susurró Haciendo que Nico Resoplara divertido Interesante Entonces puedes entender No solo mi saludo Sino también Las traducciones Ultrasónicas De Teta Nena le preguntó A Nico Mi audición Se ha mejorado Con respecto Al estándar humano Por lo que su rango Está dentro De mis capacidades De detección No me resultó Difícil entender El binario Dada mi naturaleza Y la ayuda De la nanotecnología En mi cuerpo Nico Respondió cortésmente Por favor Únase a nosotros En una sala De estar Tenemos mucho más De que hablar De lo que esperaba Respondió Nena Señalando detrás De ella Mientras el grupo De bienvenida De Corbus Se separaba Para dejar pasar A Max Y su grupo Entre ellos De camino A la sala De reuniones Max se dio cuenta De un hecho Muy importante Los humanoides Alados Leían su mente De la misma manera Que él leía La de ellos Solo que su habilidad Era biológica Y la suya Era gracias A las maravillas Del sistema Todos se sentaron En cómodas sillas Alrededor de una mesa Giratoria Con una variedad De frutas Y verduras Que Max miró Con temor Se veían bien Pero nunca Los había visto antes Tu especie No es carnívora ¿Verdad? Cometimos un error Preguntó uno De los gigantes No Somos omnívoros Simplemente No estoy familiarizado Con estos artículos En particular Nico ¿Te importaría? Preguntó Max Siempre que no fuera Demasiado cáustico Un keyboard De conversión total Podría comer Casi cualquier cosa Comida o no Y analizar Algunos datos Básicos Al respecto Nico Giró la mesa Lentamente Y tomó un pequeño Bocado de todo Asintiendo felizmente Mientras avanzaba No hay nada Tóxico en la mezcla Y algunos de ellos Son bastante buenos Su análisis De humanos Fue acertado Nico le informó Al gigante Que estaba preocupado Por los bocadillos Los hemos ofrecido Antes Pero los humanos Generalmente Se abstienen De probar Cosas nuevas Parecía ser Una debilidad De la especie Su tenaz Determinación De aferrarse A las cosas Que saben En lugar de optar Por lo que es mejor Para todos Nena habló lentamente Pero con un tono amable Que Max se dio cuenta De que había sido elegido Deliberadamente Para tranquilizarlos En esta reunión Un truco psicológico Básico Que suele utilizarse Para veteranos Traumatizados O animales En pánico La revelación No hablaba demasiado Bien de sus puntos De vista Sobre la humanidad Pero eso era De esperarse Después de todo Ustedes son una especie Que desarrolló La tecnología Para ver los corazones Y las mentes De quienes los rodean Donde sus cuerpos No podían Y en lugar De cualquier otra opción Eligieron usarla Para la guerra Habló Nena Respondiendo Los pensamientos De Max Mientras Nico Tomaba notas Sobre sus interacciones Esta era la primera vez Que se acercaban Tanto al núcleo galáctico Por lo que nunca antes Habían interactuado Con un ciudadano De Kepler Y solo habían escuchado Los rumores más vagos Sobre ellos Usando una tecnología Misteriosa Para empoderar A sus soldados Brick Te gustaría El rubio Es casi tan fuerte Como tú Y mucho más civilizado Que esos brutos Que encontramos Al otro lado De la galaxia Nena Habló con el gigante Que había preguntado Por la comida ¿Entonces serían Los narsianos? Cuando vi a Brick Por primera vez Pensé que existía La posibilidad De que descendieran De un antiguo Asentamiento De su gente Max habló En voz alta Para que todo el grupo Pudiera escuchar Lo que estaban discutiendo Una preocupación Que la mayoría De los Valkia No compartían Ya que sus pensamientos Mostraban que iban Y venían Entre modos de comunicación Según a quién Se dirigían Utilizando la comunicación Silenciosa Como una forma De susurrar Ya puedo decir Que su gente No es como los demás De su especie Con los que nos hemos topado El hecho de que lograron Hacer funcionar Esta reviquia De un barco Fue la primera señal La mayoría Lo habría abandonado Por considerarlo irreparable Los escáneos De su Terminus También muestran Algunas modificaciones Muy interesantes El nuevo diseño De los Wardrives Basados en cristal Es realmente impresionante Aunque veo Que los has adaptado Al igual que las herramientas De guerra Nena suspiró Un efecto secundario Desafortunado De vivir en esta región Es bastante peligroso Por lo que Toda la mejor tecnología Se utiliza En máquinas de guerra Sin embargo Hicimos algunos avances En los replicadores De alimentos Y pueden hacer Una variedad Decente de platos A partir de uno mismo Perpetuar el sistema Hidropónico Que recicla Los desechos Del barco Todos parecieron Confundidos Por un momento Luego Brick Comenzó a reír ¿Las máquinas De racionamiento De emergencia? Esos eran arcaicos Hace diez milenios El hecho De que no solo Hayas conseguido Que uno funcione Sino que hayas Logrado aprender El lenguaje De programación Y mejorarlo Es impresionante La tecnología Ha estado obsoleta Durante tanto tiempo Que ni siquiera Creo que pueda Conseguir que uno De ellos trabaje Para el museo La risa del gigante Era contagiosa Y los humanoides De piel rosada Parecían muy emocionados Al ver de que estaba hablando Hemos hecho repuestos Si quieres que te traiga Uno Mencionaste un museo Y a su edad Es probable Que ahí pertenezca La tecnología Incluso si hemos logrado Actualizarla Para que sea más efectiva De lo que éramos Antes de descubrirlo Max estuvo de acuerdo Un replicante De repuesto No fue una pérdida Para ellos Y si generó buena voluntad Entre estos alienígenas Altamente avanzados Valió la pena El esfuerzo De construirles 1.N 0555 y 5 In Sería muy amable De tu parte El museo Está en la proa Del barco Para que el pasado Pueda ser lo primero Que se encuentre Con el presente Cuando lleguemos Un poco sentimental Pero mi gente Siempre ha sido así Brick estuvo de acuerdo Su piel azul Enrojeciendo Ligeramente de vergüenza ¿Cómo te mueves Por el barco? Nico preguntó Con gran interés Y un rápido chillido Comenzó desde la forma Amorfa de Teta La masa metálica Había tomado La forma De una esfera De fondo plano Mientras hablaban Que parecía Estar en reposo Max no podía Decirlo del todo Ya que no entendía El idioma En el que estaba pensando Pero Nico Parecía seguirla Con bastante facilidad Moviendo su conversación Hacia abajo En el rango De octava Hasta que se convirtió En un zumbido bajo Como el zumbido De un amplificador De audio barato El cambio de tono Pareció ser un alivio Para los demás alrededor Quienes podían escuchar El rango ultrasonico Donde los dos Estaban conversando antes Aunque Max no podía Solo usamos Plataformas de portal Una versión Estabilizada De los portales Que los narcianos Usan Para moverse Entre mundos Es posible Es posible que alguna vez Vinieran de nuestra especie Pero si lo hicieron Se alteraron genéticamente Para adaptarse A su nuevo entorno Y se olvidó Por completo De su pasado Ciertamente No nos reconocieron Cuando las otras naves De la flota No te llegaron A su territorio Informó Brick a Max Interesante Dime Dijiste que Terminus Alguna vez fue el equivalente A un carro hippie Un grupo fundamentalista Que buscaba Un reinicio De baja tecnología Eran de tu especie Si es así Los datos que encontramos En los registros Podrían arrojar Algo de luz Sobre sus orígenes Había otro barco Viajando con el nuestro En el momento En que sus motores Funcionaron mal Y se consideraron irreparables Todos los elementos esenciales Fueron trasladados Al otro barco Y ambas tripulaciones Se metieron En una nave colonial Pero no tenemos idea De donde terminaron Y los narcianos Son lo más parecido Que hemos visto A encajar Con la descripción De los que estaban aquí Preguntó Max De hecho Éramos nosotros Tiene esos registros Accesibles Esperaba ver La antigua nave Yo mismo Pero nunca había soñado Que habría permanecido Tan intacto Como para tener Datos recuperables Brick estaba tan emocionado Que el golpeteo De su piel Lo sacudía lentamente De su silla De gran tamaño Por lo que Max sacó la información Que tenían En su tableta De datos Y luego se dio cuenta De que no sabía Cómo transferirla Dime Supongo que no tienes Una red de datos ¿Verdad? ¿O la tecnología Para capturar Archivos De esta tableta? Preguntó Max Esperanzado Haciendo reír A las mujeres Esbeltas Y de piel rosada Un movimiento Que era más Un movimiento Del pelo En forma de Pentáculo En sus cabezas Que un ruido Vocal Déjame tocarlo Y el problema Se resolverá Mi especie Está a cargo De la mayor parte De la tecnología En la flota Nocten Porque podemos Descifrar Casi cualquier cosa Electrónica La mujer Le informó Con una sonrisa Max se dio cuenta De que la ecléctica Tripulación De su nave Cumplía el mismo Propósito Que las funciones Del sistema Cuidadosamente Seleccionadas De su propia Tripulación Especialistas Para cada propósito Basados en el Talento Inato Todas las Valkia Sonrieron Cuando Max Tuvo ese Pensamiento Y Nena Asintió Exactamente Elegimos a nuestras Tripulaciones Como un equilibrio De especies Que tienen Dones y Natos Para los Diversos Roles Que debemos Desempeñar Todos son Más felices Cuando hacen Lo que mejor Saben hacer Y eso Proporciona Una visión Muy necesaria De otras Especies Que nos Encontremos Nena Le dijo Su configuración Estaba empezando A hacer que Max Sintiera envidia Y brevemente Consideró Preguntar Si estarían Dispuestos A hacer Un pequeño Intercambio De tripulación Pero eso Solo causaría Problemas A todos Las otras Naciones Humanas No reaccionarían Bien ante Extraterrestres Aleatorios En su tripulación Y los elegidos Para intercambiar Estarían Fuera de lugar En ambas Naves Cuyas Tripulaciones Ya habían Sido Optimizadas Para la Productividad En todo En todo En todo caso Unas Cortas Vacaciones A bordo De uno De los Barcos Podrían Ser lo Más Parecido A un Beneficioso Programa De intercambio Sin embargo Ciertamente Podían Intercambiar Información Y parecía Que Nico Y Teta Ya estaban Haciendo Exactamente Eso A juzgar Por las Excitadas Ondas En la Superficie De la Criatura ¿Cómo Puedes Saber Que Está Emocionado Sin saber Lo Que Está Pensando Nena Le preguntó a Max, observando a Teta cuidadosamente mientras la masa metálica interactuaba con Nico. En ese punto, sus brazos estaban enterrados en la criatura y su conversación se hacía mediante vibración directa, lo que Max solo podía suponer que era más eficiente que la comunicación sónica. Mira su superficie. Es plácida y brillante cuando está tranquilo. Cuando la forma cambia, parece ser por razones específicas, como saludos o para expresar una emoción. En este momento, la superficie se ondula de docenas y docenas en diferentes puntos, y Nico no parece perturbado en absoluto, por lo que debe ser una señal de excitación, no un ataque de ningún tipo. Max explicó. Los humanos usan una lógica interesante. Aprendí a leer su especie comparando sus cambios de temperatura y volumen. A medida que se excitan más, su densidad aumenta. Nena explicó. Ese cambio sutil era demasiado pequeño para que Max lo notara, aunque se observaba con suficiente atención, podría lograrlo. Sin embargo, eso parecía poco probable y de esta manera era mucho más fácil. ¿Alguien puede enviar un replicante de repuesto? ¿Lo quieren para sus piezas de museo? Max preguntó a su equipo durante una pausa en la conversación. Sobre eso jefe. Se lo pasaremos a la guardia de honor en la puerta del barco y ellos podrán entregárselo a los lugareños. El coronel Klinger respondió de inmediato. No quedaban muchas otras piezas de tecnología en el barco, y ya había enviado la mayoría de los datos iniciales que habían recopilado a Brick, cuya especie parecía haber creado el barco en primer lugar. El objeto llegó en sólo unos minutos, llevado por un gigante muy curioso, que estaba ansioso por ver qué podía hacer. El equipo de Terminus incluso lo había traído con una muestra de las algas que estaban usando como material base para que los curadores del museo pudieran hacer un vídeo adecuado y registrar datos de su funcionamiento. Me gustaría recompensarte por este hallazgo, ya que parece que se trata de un modelo original de la nave, con tu programación personalizada agregada. Pero no estoy seguro de qué es lo que realmente podremos comerciar contigo. No te faltan materias primas y, como especie en guerra consigo misma, la ley de la Alianza prohíbe que la mayor parte de nuestra tecnología sea transferida a los humanos o a cualquier otra especie alta galaxia. Brick suspiró. Es por eso que no vemos sus naves muy a menudo. ¿Por qué la ley restringe tan severamente nuestras interacciones que no hay mucho que puedan ofrecernos, mientras que nuestra tecnología significa que hay poco que podamos ofrecerles? Preguntó Max. Eso lo cubre todo. Eres un hombre muy astuto. Aunque parece que tu segundo al mando y nuestro especialista en diseño están cerca de llegar a un acuerdo. Nena se rió cuando el zumbido entre Nico y Teta aumentó en intensidad. Estaba tratando de convencer a Teta de que cambiara una muestra de sí mismo por una muestra de la nanotecnología de Kepler, que era muy diferente al camino tecnológico que había tomado la especie de Teta. Teta parecía no estar segura de la legalidad de tal intercambio, dado que Nico era un soldado, aunque como su sistema de categorización determinó que ella era una especie con un tamaño de muestra de un individuo, Nico insistió en que no era necesario aplicar la prohibición. Para ella, a pesar de que trabajaba con los humanos. Era un poco de lógica muy Nico, pero parecía estar llegando a Teta. Nico solo quería que la muestra siguiera evolucionando de todos modos, por lo que realmente no habría mucho daño de ninguna manera. Aquí hay una idea. ¿Podrías cambiarnos un nuevo modelo del replicador por la versión anterior? ¿Una especie de cambio similar? Preguntó Max. Hubo una intensa discusión sobre la perspectiva, que llevó a un punto muerto entre las especies, ya que la letra de la ley no era clara al respecto. N5 El nuevo recombina completamente átomos. Con un suministro de elementos pesados, se podría fabricar cualquier cosa, desde un nuevo mecha hasta un miembro de repuesto para coserlo a un miembro de la tripulación herido. El potencial militar del comercio sería demasiado alto. Brick suspiró finalmente, cediendo ante la mayoría. Eso es comprensible. El artículo es un regalo, no necesito ningún pago por él, pero si hay algo que puedas enseñarnos, para ayudarnos a superar la necesidad de la guerra, te lo agradeceríamos. También te enviaré sobre los datos originales del barco antes de renovarlo. Max informó al grupo. ¿Puedes quedarte un poco más con nosotros? Quiero hablar con el equipo de diseño de tu nave sobre los cortadores que lograron pasar Warg 10. La forma en que lo hiciste es increíble. ¿Quién hubiera pensado que un casco resonante y una fuerza bruta? ¿Podrían lograrlo? ¿Qué hazaña tan interesante? Preguntó uno de los representantes centrados en la tecnología. Tendrás que alejar al líder del equipo de TETA, pero puedo llamar a algunos miembros más del equipo de diseño para que hables con ellos. Max estuvo de acuerdo. Oh, en ese caso, haré que TETA haga todas las preguntas y responda por nosotros. La mujer respondió alegremente y Max se dio cuenta de que pensaba que Nico no era bueno hablando el idioma común ya que tanto ella como TETA habían estado hablando binario durante toda la reunión. Puedes preguntárselo tú mismo, ella entiende muy bien. Es solo que cualquier cosa que esté hablando con TETA es un lenguaje más rápido para comunicarse. Max explicó. ¿Por qué no vamos a ver el museo? A todo el mundo le encanta el museo. Sugirió Nena, señalando una plataforma en la esquina de la habitación. Eso suena excelente. Incluso una visión del progreso que tomó su tecnología podría ser una buena manera de alentar a nuestros vecinos sensibles a seguir un rumbo más pacífico. Los Clem podrían ser una causa perdida, pero el resto puede ser razonable. Max estuvo de acuerdo. Sí, los Clem como las llamas son parásitos innatos. Habíamos pensado lo mismo sobre la humanidad hasta que nos dimos cuenta de que las colonias vivían en un estado de simbiosis. La especie Clem no es lo suficientemente inteligente para eso y solo consume hasta matarse. Apagado, dejando sistemas enteros desnudos. Nena sospechó, obviamente decepcionada con la especie. Sin embargo, es bueno que no sean más inteligentes. Serían la única especie en esta galaxia si fueran mucho más inteligentes. Señaló Nico, habiendo terminado su negociación con Teta. Sin embargo, con la tecnología adecuada y algunas materias primas, dejan atrás los principales candidatos para la terraformación, ya que no despojan a los planetas de sus atmósferas. Si se les arrojan unos cuantos meteoros grandes para reemplazar elementos esenciales para el crecimiento de la vida. Moverse una distancia detrás de ellos conduciría a excelentes oportunidades para la colonización, y nunca lo sabrían, ya que no regresarán a planetas muertos. Señaló Ladrillo. En realidad, era una idea genial y Max se preguntó si a alguien más se le había ocurrido. Posiblemente los narsianos sí, aunque no tenía suficientes datos para estar seguro. Sin embargo, estos extraterrestres podrían conocer la extensión de las fronteras de narsian, y él preguntaría más tarde, una vez que terminaran de ver todas las cosas asombrosas que probablemente tendría el museo. Cuando se acercaron a un pequeño portal, lo suficientemente grande para que Brick y los otros gigantes pasarán a través de él, se abrió, mostrando las puertas del museo, claramente etiquetadas, en un idioma que Max no podía leer, pero parecía el idioma predeterminado. En terminus, el que habían estado traduciendo. Si tuviera una puesta armadura, podría traducirla de inmediato, pero tendría que adivinar por el momento. Para moverse más rápido, Teta se había convertido en un largo gusano metálico, que simplemente se extendía a lo largo de la distancia en un destello de fluido metálico y atravesaba el portal. Su nivel de velocidad fue inesperado e hizo que Max se preguntara en qué tipo de mundo se desarrollaron, ya que su especie necesitaba reflejos tan rápidos, incluso como un metal líquido. Su mundo natal es muy volátil. La actividad volcánica ocurre con poca o ninguna advertencia, por lo que tuvieron que aprender a evitar morir quemados o ahogarse a medida que evolucionaron. En este punto, no es una gran preocupación para él. Pero en la la antigüedad se parecía más a una especie de caracol que a un simple metal vivo. Explicó Nena, respondiendo nuevamente a los pensamientos de Max. Teta como caracol en realidad funcionó como visual. Todavía prefería una forma redonda, y extenderse para alcanzar un lugar y luego tirar de su cuerpo detrás de él era muy parecido a cómo se movían la mayoría de los caracoles. Eso hizo que Max pensara en la amigable bola de plata bajo una luz completamente nueva. La entrada al museo era muy impresionante, destinada a poder mover reliquias dentro y fuera, y Max pudo ver mucha actividad no muy lejos de las puertas, donde un grupo de gigantes estaba ajustando una de las exhibiciones. Para allá va el replicador que donaste. El sector está diseñado para que un recorrido por el museo desde esta entrada sea cronológico, para mi especie. Si tomas el camino de la izquierda seguirá el Valkia, si vas más a la derecha, seguirá a los Inú. Brick explicó. El sector fue denominado Era del Levantamiento y Expansión Fundamentalista. No es exactamente un nombre creativo, pero sí dio una descripción muy precisa de la época que Max podía apreciar. Gran parte de la tecnología en esta área era similar a la que habían encontrado en Terminus, aunque la mayor parte era holográfica, ya que ninguna muestra conservada sobrevivió al éxodo de los colonos. El cuerpo principal de la especie ya estaba avanzando en tecnología y, según los datos que Max podía ver frente a él, había iniciado modificaciones genéticas para mejorar su especie a las que los colonos se oponían, aunque en años posteriores se descubrió que a menudo empleaban de manera cruda y violenta sobre sí mismos para sobrevivir en los entornos donde aterrizaron. Esto se demostró menos invasivo que la terraformación total del mundo en el que aterrizaron. Mirándolo detenidamente, Max estaba casi completamente seguro de que los narcianos eran de hecho de la misma especie base que Brick, simplemente se habían modificado a sí mismos en una especie muy diferente, mientras que Brick y su gente se habían modificado para ser capaces de realizar la fotosíntesis y una muchas otras cosas que Max no podía traducir, ya que ningún idioma que conocía tenía una palabra para ellas. Las palabras estaban en el idioma común en el que Nena les había estado hablando, pero no existían en ningún diccionario de esta galaxia. Eso le dio a Max una gran idea. No creo que unos cuantos libros de texto de ciencias y un diccionario sean demasiado pedir. Eso no debería ser un problema. Ese tipo de cosas para los estudiantes son un juego limpio en cada acuerdo que hemos hecho. Si ustedes mismos desarrollan nueva tecnología, no va en contra de nuestras reglas brindarles conocimientos básicos del universo. Nena estuvo de acuerdo. En ese caso, podría necesitar un mapa también. Entre lo que hemos logrado hasta ahora y el generador de portal que capturamos de los Narsianos, puede que no pase más de una generación antes de que los Reavers sean capaces de visitar otras galaxias. Y sería terriblemente grosero que nos presentáramos sin avisar. Sugirió Max, haciendo reír a los extraterrestres. Nuestra historia está llena de eso. Muy pocas especies piensan en preguntar qué hay en una galaxia antes de abandonar la suya por primera vez. Es sólo porque su especie ha tomado un camino evolutivo tan extraño que usted tuvo la oportunidad de obtener tal conocimiento de antemano. Nena estuvo de acuerdo. Max pudo ver en sus pensamientos que no les dijeron a los mercenarios de dónde eran, ya que no era conocimiento lo que pensaban que necesitaba una especie de tan baja tecnología. Pero Max y los Reavers habían excedido el límite de Ward 10 y atrajeron la atención de los más evolucionados, quienes monitorearon tales desarrollos como una señal de que una especie pronto alcanzaría la iluminación o se convertiría en una amenaza intergaláctica. Siguiendo los pensamientos de los extraterrestres residentes sobre las especies que habían conocido en el pasado, Max acercó a la humanidad al lado de la amenaza intergaláctica de la ecuación, pero con sólo unos pocos ajustes más pudieron eliminar la mayoría de las razones de la expansión violenta. Eso dejaba pura y simple avaricia, pero eso no era algo que pudiera eliminarse simplemente de una especie. Claro que sí. Las Valkia alguna vez fueron vistas como presagios de muerte en todos los lugares a los que íbamos, ya que la necesidad de un desafío estaba arraigada en nuestra estructura genética, pero logramos evolucionar más allá de eso y convertir nuestra necesidad de desafío en pasatiempos menos violentos. Así que no fue la falta de potencial de violencia lo que midieron, sino la capacidad de una especie para mantenerla bajo control y no dejar que se convirtiera en guerras planetarias. Quizás esta galaxia no fuera tan incapaz como pensaba. Sólo necesitaban unidad y unos cuantos siglos para poner sus actos en orden una vez que los políticos fueran controlados. Pasando por la sección que era principalmente artículos de Terminus, Nena los condujo por un camino lateral, que era una mezcla ecléctica de artículos vagamente parecidos a la última sección y muestras de tecnología biomecánica. Todo era holográfico, por razones obvias, pero los paquetes de energía vivientes, llenos de una forma de limo que podía almacenar cantidades increíbles de energía, eran la verdadera atracción. Olvídese de los enormes condensadores y de alimentar los motores principales. Uno solo de estos paquetes del tamaño de un paquete de raciones podría almacenar suficiente energía para alimentar un aerodeslizador durante años. Usar una versión de esa tecnología junto con los replicantes sería un gran beneficio para sus sistemas, ya que reduciría el consumo de energía principal cuando estuvieran en marcha. Los replicadores eran excelentes para producir comida, pero al igual que los impresores de materiales, eran enormes consumidores de energía. Pensé que podrías apreciar esta sección en particular. Fue el camino de desarrollo donde los Inu se encontraron con los gigantes y comenzaron a mezclar su tecnología. Ellos fueron los que comenzaron el desarrollo de portales, ya que su especie nunca desarrolló viajes espaciales en absoluto y simplemente optó por telescopios y portales de mayor calidad hasta que pudieran ubicarse de manera confiable en otros planetas. Eso les presentó algunas especies cercanas, y como los Inu no tenían ningún depredador natural en su planeta, las cosas transcurrieron mucho mejor de lo esperado, explicó Nena. Los Inu eran extraterrestres de color rosa intenso con tentáculos en lugar de cabello, que parecían mucho más relajados que los demás, además de centrados en la tecnología, algo que parece que no siempre fueron. Por el contrario, estaban demasiado centrados en la tecnología. Aprendieron a enviar sondas al espacio, pero su enfoque en la tecnología significó que nunca descifraron cómo hacer que los viajes espaciales fueran seguros para un organismo biológico, por lo que quedaron atrapados en su planeta, con su tecnología de bioingeniería. Alguna vez tuvieron una versión de nanobots que eran similares a los suyos, pero sin inteligencia artificial, y controlados por los usuarios para realizar tareas por ellos y mejorar sus cuerpos naturales. Eso tenía toda la atención de Nico ahora, y estaba inspeccionando cuidadosamente a uno de los técnicos de una manera que claramente hacía que el alienígena se sintiera incómodo. Nico, podemos obtenerte datos de un holograma. Creo que estás asustando a nuestro anfitrión. Max llamó mientras Nico levantaba los tentáculos del cabello de la mujer para examinarlos. Oh, lo siento. Teta mencionó que tenían una colección del mismo tipo de mejoras biomecánicas en las que estoy trabajando, y olvidé que había una persona adjunta. Respondió Nico, dándole a la mujer una cortés reverencia y su mejor cara suplicante. Sin embargo, Alin no pareció importarle y ya había comenzado a hacerle preguntas rápidas a Nico sobre sus propias modificaciones y la tecnología que había incorporado, por lo que Max decidió ignorar a los bichos raros y continuar el recorrido. Estaba grabando todo lo que podía, y podía sentir que Nico también lo hacía, entre conversaciones con las personas que la rodeaban, por lo que no deberían irse con las manos vacías. N, o 5 más menos 5 5 5 1 N. Recorrieron la tecnología orgánica de los Inu y luego se dirigieron a la sección que representaba a Valkia. Constituía la mayor parte del museo, ya que eran el grupo más grande de la nave y, según los signos, habían sido una especie interestelar durante 20.000 años o más. Hace 20.000 años ocurrió el evento que llamaron La Bendición, que pareció ser el punto en el que dejaron de matar cosas para entretenerse. Esa sección estaba tan lejos de lo que Max podía entender que sólo podía identificar la mayor parte por las descripciones escritas, y no había esperanza de que la reprodujera en Terminus, incluso si les dieran décadas para intentarlo. No es de extrañar que Valkia no estuviera preocupada por dejarlo entrar al museo, no había nada aquí que no estuviera desactualizado durante miles de años, y la mayor parte era completamente incomprensible con su nivel de conocimiento científico. Fue una experiencia muy esclarecedora. ¿Confío en que hayas disfrutado el recorrido por el pasado? Nena preguntó en nombre de su grupo de representantes, mientras que los Inu, expertos en tecnología, bombardeaban silenciosamente a Nico con preguntas. Fue increíblemente esclarecedor, y puedo ver por qué tantas especies han abandonado los conflictos a gran escala a medida que avanzaba su tecnología. Tengo la sensación de que la humanidad pronto estará en ese punto de ruptura. No debido a la iluminación, sino porque estamos desarrollando armas tan poderosas que la idea de la guerra sería impensable, debido a las consecuencias. Max le dijo. Admito que no es el camino habitual hacia la iluminación, pero estaremos atentos a su progreso en el futuro. Tenemos un elemento que podemos compartir con ustedes, que se considera permisible para todas las especies que tienen la capacidad E. Esa es nuestra tecnología básica de comunicaciones de hipervelocidad. Ya está integrado en Terminus, aunque los colonos quitaron las terminales de transmisión cuando se fueron. Reactivaremos las funciones por usted y le proporcionaremos los esquemas para agregar la tecnología a todas sus naves capaces de viajar más rápido que Warp 10. Según nuestros estándares, deberían estar en cualquier buque con capacidad para más de 100.000, por razones de seguridad, así como en todos los buques de alta velocidad que puedan requerir comunicaciones seguras. Piensa en ello como una combinación de sus transmisiones más rápidas que la luz, combinadas con un transpondedor de emergencia. Si activas el transpondedor, permitirá que otras especies más evolucionadas sepan que estás en peligro, para que puedan enviar un intento de rescate a tu ubicación. Esto está pensado sólo para emergencias, por supuesto, y se espera que usted responda de dichos mensajes a cambio, en caso de que otra nave equipada transmita en sus proximidades. Nena del Valkia informó a Max. Era una gran responsabilidad, aunque de todos modos respondían a los transpondedores de emergencia, y las funciones de comunicación reales eran algo que los cortadores necesitaban desesperadamente. Les agradezco su generoso regalo. Siempre estaremos felices de ayudar a quienes tienen problemas. Max agradeció a Valkia mientras Nico terminaba su conversación con los Inu sobre algún tipo de tecnología óptica que Max no entendía. Los escáneos completos de Terminus y las naves a bordo ya están terminados, y hemos recibido un regalo de su almirante. ¿Algo relacionado con la comida es parte integral de la cultura humana? Nena le preguntó a Max con curiosidad. Es tradición alimentar a los invitados. Ahora, técnicamente viniste a visitarnos, a pesar de que Terminus estaba a bordo de tu nave, por lo que lo más probable es que enviara a tus guardias una variedad de alimentos de las diversas culturas a bordo del barco. Siéntete libre de escanear para tus registros, o cómelos si son compatibles con tu sistema digestivo. Respondió Max, y Teta parecía excepcionalmente emocionada. Max asumió que el organismo metálico podía comer casi cualquier cosa, aunque eso podría estar sesgado en función de los oponentes tipo limo en los videojuegos, al menos el atento regalo del almirante no sería en vano. El museo a bordo de esta nave estaba a decenas de kilómetros de lo que Max podía ver, y sólo se les permitía entrar en una pequeña parte del mismo, por lo que debería haber un espacio en algún lugar para su interacción con los humanos. El portal los llevó de regreso a la sala de reuniones, y después de intercambiar bromas, Max llevó a Nico y a la guardia de honor de regreso al barco. Los Inu tenían pensamientos de modificaciones Warp Drive corriendo por sus mentes, basadas en el método de fuerza bruta que las naves humanas usaban para alcanzar altas velocidades, pero enlazadas con la tecnología avanzada que usaban para hacerlo aún más suavemente, mientras la mente de Nico estaba llena de pensamiento sobre cómo podría modificarse ahora que había hecho un gran intercambio con Teta. Terminus, prepárense para partir. El mensaje del World Ship Alienígena les recordó una vez que Max y el equipo estuvieron a salvo a bordo. Su método de atraer barcos mediante un campo de gravedad era ingenioso, aunque dependía de una barrera única que normalizaba las temperaturas exteriores del casco para la seguridad de la tripulación. Eso podría ser algo que podrían replicar en un futuro cercano, o incluso podría ser una característica de Terminus que aún no habían decodificado. Después de todo, tenía tanto las barreras en las puertas de la bahía como la capacidad de un campo de gravedad de precisión. Entonces, ¿cómo te fue? Max le preguntó a Nico una vez que se alejaron de la nave alienígena. Increíblemente bien. Mucho de esto tendrá que ir al tío Lu y a otros especialistas, pero algo puedo empezar a usarlo de inmediato. Por ejemplo, la función curativa de la próxima generación de replicadores. Puedo actualizar los de nuestro bahías médicas para crear órganos y extremidades de reemplazo genéticamente compatibles, lo que la generación actual no puede hacer, y en segundos, no semanas, como lo requiere la tecnología actual de Kepler para un reemplazo perfecto. Nico le informó. Esa sería una característica muy importante para su tripulación e invitados. No más almas desafortunadas como Dave quedaron lisiadas. Max habría incluido a Nico en ese sentimiento, pero en realidad ella parecía más feliz de esta manera y claramente estaba disfrutando el desafío de convertirse en una nueva especie, sobre la cual acababa de obtener una gran cantidad de datos. ¿Algo más que podamos implementar de inmediato, además de las mejoras en la bahía médica y los sistemas de comunicaciones? Preguntó Max. Bueno, hay una pequeña cosa que logré destacar durante mis conversaciones con la tripulación del Corvus. Sé cómo funcionan sus portales. Nico respondió con una sonrisa. Cómo había guardado ese pensamiento para sí era un misterio para Max, por lo que indagó en su mente un poco más profundamente para encontrar el truco. Sólo que no era un truco en absoluto, era una función del sistema que le permitía compartimentar los pensamientos para que no estuvieran en la capa superficial que Max y especies como Valkia podían leer fácilmente. Lo había estado ocultando durante bastante tiempo, pero Max pudo ver que en realidad no lo había usado mucho, sólo un puñado de veces cuando quería sorprenderlo en particular, sabiendo que él podía leer su mente.n55-515i, 1.